Ya comenzamos, ya casi empezamos Divirtiendo en un momento Ya comenzamos, ya casi empezamos Divirtiendo en un momento Compartiendo con la raza, disfrutando desde la casa Pausa en la fea, empezando la fiesta, así se pone chido hasta que amanezca Disfrutando, vamos compartiendo, todos que se dicen que ya empieza lo bueno José Luis ya se está alistando, prenda la parilla que ya estamos comenzando Ya va a comenzar, ságanme del mar, va a comenzar José Luis Saga Ya va a comenzar, ságanme del mar, va a comenzar José Luis Saga Invitados, muchachelas, cotorreros de la buena Bailen con la raza plena, risas como un tomo, yeah Desde Monterrey pa'l mundo, no paramos ni un segundo Somos los mejores, no lo pueden evitar, que seguimos pa' delante, que seguimos con Saga 1, 2, 1, 2 probando Switchers, cámara, invitados Ya estamos por comenzar No se desespere, en un momento comenzamos No se olvide de compartir para que así nos vea mucho más gente Estamos en Saga desde el bar Estamos por comenzar Desde Monterrey pa'l mundo Saga desde el bar Ya va a comenzar, ságanme del bar Ya va a comenzar, ságanme del bar Ya va a comenzar, ságanme del bar Ya estamos en vivo señores Como todos los martes, con un ambiente espectacular Andan bien pinches jodidos Yo ando afónico, ando afónico Y como ¿Qué dice el canto? El Sagar se la come Chinguena su madre wey Yo hasta brincando wey la chingada Ah Fíjate, ahí va Ahí va lo de la posada Porque no se ha armado La verdad no se ha armado Ahorita estábamos esperando A que Kevin tenga chanza Porque ahora con la gira que trae con Brincos Dieras Se va a ocupar ocho meses seguidos wey Ni modo que le diga a Brincos Dieras Cancela tu gira wey Pa' que venga Kevin a No wey, no puedo No puedo dejarlo afuera wey O sea Dijeras tú Bueno hazla y que no venga Kevin ¿Cómo wey? No, 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 no No sería justo No, no ¿Qué tal que enseñan las nalguías en la posada? Siempre Ustedes han Algún día que han estado con Kevin Han visto que no hay enseñado el culillo Siempre lo enseña el pinche culillo Dijeras tú Ah, tiene unas pinches nalgotas Pero pinches chingaderías ahí en el jodido Le bajaron el pantalón en Los Ángeles Hace 15 días a mi Kevin Oye Y ahora que es amigo de Edwin Cass wey Anda cantado Le hablé Y no me contestaba el vato Y luego le volví a hablar y no me contestaba Y yo ocupaba para cerrar unas cosas de lo del programa Y me contestó ¿Qué onda padrino? ¿Qué onda? Rápido, rápido Y cuando antes Padrino Lo que quiera Y yo con usted Que mi vida entera se la doy Y la chingada Y ahora rápido, rápido padrino Porque no tengo mucho tiempo Estoy hablando con Edwin Cass por la otra línea Mámalo Oye Vengo a Fónico Porque tuvimos este fin de semana El 40 aniversario De uno de los más grandes de la comedia en México El señor Teo González Señores De lo mejor De lo mejor que hay en la comedia Y nos hizo el favor de invitarnos En festejo que tuvo ahí en Sinaloa Tanto en Culiacán Como en Mazatlán A mi compadre May Salazar Y a un servidor Una función como pocas De verdad Ojalá Y que la siga haciendo Y que nos siga invitando Porque estuvo increíble El showsazo que se aventó Mi compadre May Salazar Esos son shows Y no chingaderas Esos son unas pinches Riatas para trabajar No que de repente De repente ves ahí Pinches shows Así de Que ¿Quién te gusta De los pinchurrientos? De los pinchurrientos No te voy a encabronar Mi compadre No ahí sí Ahí sí me me di Deja tú Porque después no va a querer Venir a jalar aquí Al bar Ah no culero Pues no voy y te lleno No pero muchas gracias De verdad Este Y pues seguimos En la chamba Este Este fin de semana Este Pues vamos a estar en Saltillo Que muchas gracias A mi compadre Alan Saldaña Que me invitó a jugar Este Fuimos primero Por la función del Del jueves Se nos llenó Gracias a Dios Y luego dijeron Eh abre el miércoles Agar Y que quien chingados Va a ir el miércoles Se nos llenó también el miércoles Muchas gracias A la gente que Compró su boleto Con anticipación Para mañana y pasado Saltillo Ahí vamos a estar Después Ah y luego me voy Al Harrock En Reynosa Tamaulipas Señores Ahí no he vendido Ni un puto boleto Ni un puto boleto Eh Reynosa No me falles Siempre que voy a Reynosa Se pone hasta la madre Eh Y en esta ocasión Creo Creo que llevan cinco Cinco boletos Ah y este Y de covers Y de Que no pagaron De amigos de ellos De amigos de ellos No Reynosa Ahí lo vamos a esperar En el Jarritos En el Hard Rock En el Hard Rock Que es el Jarritos Atrás Una onda así Ustedes saben Donde es Y ahí me voy a presentar Este viernes Y luego voy a Chihuahua Por primera vez No a Chihuahua la ciudad Sino por primera vez A un lugar que se llama El Corner Sport Corner Sport Ahí ya faltan Muy poquitos boletos Para que Para que se nos llene Totalmente Es un lugar pequeño No van a pensar Que es un lugar Como cuando voy al teatro Que les digo Señores Hay mil doscientos boletos Cáiganle cuando quieran Aquí no Porque ya nos falta Nada más El veinte por ciento Del boletaje De un bar Donde le caben Trescientas personas Entonces si va a ir De donde sea Se ve perfecto De donde sea Se ve chingón Ahí vamos a estar En Chihuahua El Corner Sport Ahí vamos a estar Que es donde estamos yendo ahora Toda la raza Toda la raza Ah Y me decían ¿Y Monterrey cuándo? Vengo a mis bares Venimos Este Desde el miércoles Jueves viene y sábado De la semana del veinte Veintiuno Veintidós y veintitrés Así de fácil Vamos a estar en San Nicolás Y luego vamos a estar En Guadalupe Luego en Cumbres Y luego en Esfera Que es miércoles Jueves Viernes y sábado Donde usted viva En el área metropolitana O de donde usted venga Y se hospede Ahí cerquita Va a tener un Sagar Comedy Bar Y ahí vamos a estar Las cuatro fechas De Monterrey Que les prometimos Ya se hicieron Ya las estamos Publicitando Ya empezó la venta Llame Ahí no tiene chiste Estamos en Arema.com Por si quiere Su boleto por línea De donde vaya a venir Nos lo compra Ahí está Apareciendo en pantalla En este momento Los teléfonos De cada De cada sucursal También Están apareciendo Aquí en este momento Y más que los teléfonos Quiero decirle Que si usted es de Tijuana Y va a venir Si usted es de Mexical Y va a venir Si usted es de Hermosillo Y va a venir para acá De donde se hospede De donde siempre va a haber Un Sagar Comedy Bar Cercano Entonces usted pone La boletera Que es Arema.com Arema.mx Y ahí compra su boleto Por línea Ok Entonces En los Sagar Comedy Bar Que ya sabe Que es la mejor opción De diversión En Nuevo León 425 producciones Me dijo Que chulada Nomás 5 micrófonos Pusieron ahora Pero Te digo una cosa Pero hasta para eso Se necesita calidad Y por eso es que 425 siempre está aquí Con nosotros Porque necesitamos La claridad Que usted merece Si en cualquiera De sus eventos Todavía no ha contratado La producción Que vienen siendo Las bocinas Las luces Las consolas Todo para que Su evento Se escuche perfecto Apunte 425 producciones Hay un teléfono En pantalla Que usted debe De tener guardado Para cuando se case Para cuando tenga Su aniversario Para cuando tenga Su baby shower Para cuando tenga Su festejo Usted tenga A lo mejor De producción Que es 425 producciones Son mis compadres Y son unos Profesionales Además No, no, no Son homosexuales Y si fueran Homosexuales Es algo que Nosotros no tendríamos Por qué preguntar Se dice Que uno De los técnicos Pero esto No lo he visto yo No lo he visto Nada más Está así Entre los pasillos Que con Uno de los técnicos Con uno De los ingenieros De 425 Que se rascan El ombligo Pero por dentro Papá Ay Chiquillo Que no No Y si Si es cierto Son cosas Que a ti Te deben de valer Madre Pues que tienen Son unos profesionales De verdad Usted tiene que Tenerlos ahí Vienen Vienen Este Ahora es una noche De payasos Les trajiste De comer Porque estos Son bien Garrotes En las piñatas Y todo eso Se llevan Se llevan Los chili dogs Para su casa Y la chingada Siempre Llegan a sus casas Con pasteles Y con Chingo de chili dogs Y con todo De cuando De cuando Y bolsitas Que para sus hijos Y la chingada Hacen su desmadre Pero son unos profesionales Lo mejor que hay De la comedia Con Con Los personajes De payasos Lo tenemos Esta noche En Zagar Desde el bar Señores Así es Profesionales De verdad Compadre Porque en la despedida De mi sobrina Llevaron a un payaso Para que hiciera Interacciones ahí Con Con el público Con cursos Y la chingada Yo creo que llegó Pedo güey Porque Oye Era una despedida De soltera Y el güey En su peda O en su loquera No sé cómo llegaría Pensó que era Un baby shower Todo el tiempo El vato Pensando eso Entonces Cuando se refirió A la festejada ¿Dónde está la festejada? Aquí aplauso Para ella Y dijo Cuando sientas Ese pedacito De carne En tus brazos Fíjate el pendejo Siendo una despedida De soltera Pensó que era Un baby shower Cuando sientas Ese pedacito De carne En tus brazos Vas a querer Abrazarlo Besarlo Y la mamá Córtale Pendejo ¿Qué estás diciendo? Y ya se acercó Uno Oye Es despedida De soltera De soltera Ah también Dijo Que también Hijo de su pinche madre El día de hoy Tenemos a lo mejor De la comedia Con sus personajes Que ya Todos ustedes Los conocen Porque en redes sociales Se han encargado De llegar A cada rincón Y no nomás De México Estados Unidos De Centro Y de Sudamérica Vamos a empezar Con el primero De ellos Viene desde Veracruz Fíjate nada más Cómo no estar agradecido Con esos artistazos Que se dan el tiempo De hacer el viaje De hospedarse De no estar un tiempo Con su familia Porque es muy importante También este tiempo De entre semana Que están con su familia Y el día de hoy Nos lo dedicó Y nos lo regaló No a mí Sino a ustedes Que están ahí en casita Vamos a recibirlo Como él se merece Desde Veracruz Ahorita platicamos Exactamente de dónde Pipirín está con nosotros Señores Mira nomás Gracias Qué elegancia señor Muchas gracias papi Bienvenido Es su casa señor Señor José Luis Zagar Qué gusto tenerlo Aquí en Monterrey Maestro Qué gusto Espérame Si no es como tú Hombre Que a todo el mundo András empezando Muchas gracias Qué chulada Tenerte aquí ¿Qué dice papi? Gracias por la invitación A toda madre Me emocioné Cuando me dijeron Si va a venir Le dije no me gano No me emociones No me emociones Manito a usted Y al público De toda la gente Que sigue la comedia Agradecido Cómo no Y cómo no Aceptar la invitación Después de cinco años Estábamos haciendo cuentas De cuando fuiste a la barrita Que teníamos en San Nicolás De las primeros De los primeros programas Ya me dijeron Que toda la cuadra Ya es tuya Ya es nada más Esa casita Oye Pues no es mía Nomás que se fueron Muriendo los vecinos Y yo me apropié Metí ahí perros Y la chigapa Contento y agradecido Muchas gracias Por permitirme también Presentarme en tu programa Por dar la oportunidad De hacer reír al público Que es lo que nos gusta Me tocó estar en Veracruz En uno de tus festejos Así es Qué chingón Y que me ponía a leer No mames No mames No sabe No sé leer No Estaba al revés el cuadro Te estoy defendiendo Dos veces He aclarado esto Una porque Cuando me invitó Mi compadre Franco Este a su programa Tiene una sección Como de noticiero Ok Que te va poniendo Una En el pronter En el pronter Ajá Le dije compadre Este No dije Malamente Pero pues yo tengo Un grado de Dilexia Que si Se mueve algo La chingada Si no se mueve nadie Me la pelas Pero si hay acá Y acá Me pierdo Se me pierde el renglón Y tengo ahí un grado Y los números Este Los volteo Los voltea Los chilemar De repente Con razón no te ganan La pinche lotería Manito Con chingada madre Ando bien fallo Pero bueno No pasa nada No pasa nada ¿Cuántos tiempos cumplías ahí? 40 años Manito Yo fui a la segunda A la segunda función De un teatro Totote Que tienen hermoso Ahí en Veracruz Así es Este El foro Foro boca Completamente lleno La gente fue A festejarte A papacharte Y yo a divertirme Manito A pasarla bien Y ahí fue cuando José Luis está aquí Mira pasa Porque le vamos a entregar Un reconocimiento Y yo se lo abrí Aplauso por favor Este ¿Qué dice? Espera un momentito Le voy a decir Le voy a decir Lo que dice Porque es importante Muy importante Muchas felicidades Por tu aniversario Que sigas En tu trayectoria Tan exitosa Y ahí se me perdió El renglón Y volteaba Eso y más Se merece el señor No De por sí De por sí Los tres renglones No decían eso Él también Improvisó el cabrón Qué chingada Pero mira Qué bueno No agradecido Por haberme también Visitado ese día Espero que te hayas divertido También A pesar de que nos dedicamos A lo mismo Pero también es padre Yo cuando Tengo la oportunidad De ver amigos Compañeros comediantes Voy a divertirme Porque eso también es padre Y nos la pasamos bien Sacar todo el estrés Manito No Y yo soy de los que Mira la comedia Sin juzgar Yo me relajo Y me divierto Yo me pongo A reírme A pasarla bien Porque si no Bueno Se agradece también Si veo algo Que puedo aprender Pues qué chingón De cómo manejaste a la gente Pues yo creo que Siempre aprendemos algo ¿No? Aunque sea un detallito Lo aprendes Manito Aunque tengas 20 30, 40 años En esto Siempre vas Y decís Ah cabrón Eso está chido Me puede funcionar En algún momento Y eso es padre también Porque te llevas Una enseñanza Y digo un compañero Todos estamos Para aprender Manito Veracruz Veracruz Soy de Córdoba Veracruz Muchos años ahí Me imagino Como todos los de provincia Que nos llamaban Que estábamos alrededor De nuestra ciudad Definitivamente Trabajé mucho tiempo Empecé trabajando Las piñatas Como usted le dice En las fiestas infantiles Ahí hice radio Hice radio Hice 12 años de radio A la par estudié teatro Entonces me sirvió muchísimo Claro Porque Perdón Pero para mí Yo lo he dicho No sé Para mí Uno de los mejores jueces Han sido los niños Porque al chavo Si no lo entretienes Vamos Te quedas Te quedas con la silla A él no le da pena irse No Se va al inflable Manito Y chingar Y dices ¿Y ahora qué hago cabrón? No Entonces te quedabas Con los papás Le dije sí Entonces de ahí viene Para trabajar el adulto O sea ya no hay niños Ahora sí Le cuento uno de huevos No pero Peludo Te fuiste para la ciudad de México Que fue un éxito Ir a guerra de chistes Exacto Fue un buen Con tu carrera Abrirnos las puertas A eso manito A la oportunidad A aprovecharla Como todos Trabajo guerra de chistes Bueno trabajo en el programa De ahí me invitan a otros programas Se va dando Se va dando manito Y eso es padre De ahí llego a Monterrey Al unicornio azul Me tocó verte en el unicornio azul Así es Fui de cliente No sé A mí me encanta Te digo que yo En mis tiempos libres Voy y veo comedia Y me disfruto Perfecto Y esa vez me tocó estar ahí Cuando por primera vez Te vi en el escenario Dije no mames Musical Chistes Parodias Historias Una Vaya seaba arriba del escenario Bonito Increíble Por eso fue que En Monterrey La gente Pues te adoptó Sí me costó al principio Me costó Me costó Te lo voy a decir A ver a ver Te lo voy a decir Me costó Porque tenía yo jurados Sí Me costó más Este cabrón Ese que reparte el gas No No, no, no Es uno que pide Dinero aquí en las estaciones Me costó más Me costó Porque al principio Obviamente Yo llegué a un lugar Donde ya había Muchos comediantes Y yo creo que a veces No analizaban Que llegara alguien de fuera Y la prendiera O que gustara Entonces Ay joder La chinga Espérenme tantito No hombre Si te platicaron Chisme Porque te gustan los votos Chisme A mí me encanta Fíjate que una vez Sí chisme 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 Fíjate que tanto me gusta Que una vez Ya grande Me encontré A una vecina Que cuando estábamos Chavo Un forrazo de mujer Y pues ya me vio Artistía y todo Y José Luis Vámonos Me la llevé En calzones Ya casi en pelotas En el motel Me dijo Pero no voy a platicarle A nadie No hombre Me puse los pantalones Dije A mí me gusta más El chisme Que el sexo Como no va a platicar Tu cuenta Todo Todo lo queremos saber Hubo unos compañeros Que se fueron a parar Ahí a un lado Enfrente Bueno En las últimas butacas Con las últimas sillas Para ver si yo no traía Cosas de ellos A la madre A la chinga Yo sentí bien culero Manito Porque yo Era las primeras noches El primer fin de semana No es que te tenemos Que ver a ver Si no traes cosas De nosotros Dije A la pues Enseñame la pinche factura Del chiste cabrón A la madre Y entonces yo empecé A contar mi chiste Del que nos ha abierto puertas Y me ha beneficiado mucho Agradecido Un chiste Que es el carnaval De Veracruz Ah es cierto Que empezó de 10 minutos Y se hace uno 45 minutos Yo me lo hago tú Y yo dije Cuando acabé Cuando acabé el show Yo les dije A ver compañeros Ya en la salita Que tenían ahí En la salita Que es suyo Para que yo lo quite Porque que yo sepa Que aquí en Monterrey No hay carnaval cabrón No no mames No pues no No me chinguen Pero mira Me sirvió Me sirvió Para demostrar mi trabajo Pero que pena Si viene un artista En vez de darle Pues una tranquilidad Decir compadre Échale chingazos Y aquí Igual Mira manito Si vas a hablar De algún motel Te recomiendo Que digas este Porque la gente lo ubica Es material Es material Y no te estás No estás haciendo nada Del otro manito Así es Digo los chistes Perdón Pero los chistes Yo creo que no tienen dueño Son del que mejor Lo cuentan en el momento Así es Y se acabó Definitivamente Así es Agarra ¿Cuál es de los mejores chistes De bueno Ya ahorita mencionaste El carnaval Que pues imagínate 45 minutos Aquí está cabrón Pero cuando alguien Estás en una fiesta Que no falte Un chistecito Chistecillo Un chiste ¿Cuál te gusta a ti Que dices Este lo va a platicar Aquí con Sagar ¿Sabes qué pasa Sagar? Que soy muy Muy dado A este ¡Guarda silencio Manito! Está boicoteándote A la chigada No pero ¿Sabes qué? Se me complican A veces los chistes Cortos Cortos Pero a lo mejor Por lo mismo Que yo trabajo Las historias Lo bueno es que aquí No hay pedo Con el tiempo No pero Trato de seleccionarlo Ahí te va uno Ahí te va uno Este me gusta mucho Este me gusta mucho Porque me gusta Disfrutarlo Me gusta que la gente Se transporte A lo que estás diciendo Y esto es padre A ver Más gente Llega una señora Manito Llega una señora Con el doctor Y bueno Estaba la secretaria ¿Verdad? Y le dijo Dígame Tiene la cita Por favor Me urge Me urge Ver al doctor Tranquila señora Tranquila Y ya Le toca Entró Y el doctor Le dijo La recibió Como todo doctor Así ¿No? Sí Le dijo Buenas tardes Dijo Ay doctor Es que Necesito hablar con usted Dijo Claro Pero usted Es profesional ¿Verdad? No dice nada No, no, no En absoluto No digo nada No digo nada Dígame Dijo Mire Está bien Mire Agarraba abuelo Agarraba abuelo Dijo Mire Es que Pues llega mi marido Y entonces Yo estoy acostada Así en la cama Y entonces Me empieza a besar Me empieza a besar así Y luego me empieza A meter la mano así Y yo Ay Siento un dolor Dijo Espéreme Espéreme A ver Tranquilita Más despacio Por favor A ver Tranquila Tranquila Le dijo Mire doctor Es que mire Me empieza a meter la mano aquí Luego me agarra acá Y luego me besa Por aquí Hay un dolor Un dolor Dijo Espéreme Espéreme A ver señora A ver Creo que estamos Entendiendo mal las cosas Tranquilícese Necesito que vaya directamente A la situación Porque yo estoy complicado Dijo A ver Mire Me empieza a meter la mano Me empieza a besar por aquí Y luego por acá abajo Y yo Y ahí viene el dolor Dijo Ay señora 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 A ver Creo que usted no ha entendido No leyó bien Yo soy dentista Dijo por eso Cuando hago Me duele bien Con el hermano Ahí está el mal chingado Qué chulada Este Ya no has venido a Monterrey A hacer tu show completo Ya no Necesitamos que Tenerte nuevamente por acá Hay muy buenos teatros Me voy a traer el carnaval Me voy a traer el carnaval El carnaval El carnaval Y además los mejores bares de comedia Porque Ah le falta la posada Es que no les hice posada Hombre Porque No nos hemos puesto Es marzo ya No mames Este Pero las vamos a juntar Con el día del niño Con el 10 de mayo Con el 10 de mayo No mames No 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 Estás cabrón Ahorita que me platicabas Parte de tu historia Que hiciste radio Hiciste teatro Si hermanito Este Para nosotros Desde muy Desde otras generaciones Era muy común Prenderle la tele Y ver payasos En la televisión Ya Tanto en la nacional Como en la local Porque aquí Si hablamos de Pipo Por ejemplo Ok Estuvo muchísimos años Entreteniendo a los niños Y luego hubo una revolución Con la onda de los payasos Que llegaron Una familia de abolengo Además de artistas Este Y revolucionaron Una cosa Cabrón Porque Eran ya más Más este Alivianados Cantaban Bailaban Tocaban instrumentos Ah cabrón Y fue un caos Porque Estás hablando Que por años Y años Y años No se hablaba Más que de los payasónicos Era lo único Que se hablaba En Monterrey Fue Ya viste Que ahora ya metieron Un hermano Y que ya viste Que bailaron Y que ya viste Que tienen circo Y que ya viste Que están de gira Y que ya viste Que se ganaron un Grammy Que están nominados A no se que mamá Mira No no Cállate el hocico Ni mal Fue un boom Fue un boom Todo lo que trajeron Y la sangre Y la sangre Todos ellos Con la comedia Con la cantada Con malabares Con todos los artistas Que traen Eso es padre Eso es padre Lo que se hace en un circo Se lo saben A la perfección Exactamente Y el día de hoy También son grandes amigos míos De hace muchísimos años Cuando recién empezaba yo A hacer show Me tocó abrirles En el Unicornio Azul También En donde me dieron oportunidad En esa empresa Para también No iniciar Porque ya tenía yo Dos años Y fracción en Sonora Pero sí me dio una oportunidad De entrar a mi tierra Porque yo soy de aquí De Monterrey Claro Y me tocó abrirles Que a mí me encantaba Cuando me ponían Con pompo y regalo Porque ya sabía Que estaban llenísimos Los bares En lugar Y de ahí me salían a mí Después de soltero Cumpleaños Los eventitos privados Y la vida nos sigue juntando A cada instante Pasa un año Y me los topo Haciendo una cosa Me los topo Haciendo otra cosa Pero el día de hoy Nos hicieron el favor También de aceptar La invitación Para venir A mostrarse con la gente Pero son una chulada Este Es pompo y regalito Pompo y regalito Vamos a recibirlos Con un fuerte aplauso Pompo y regalito ¡Eso! ¡Pipirí! ¡Pipirí! Bienísimo, papá Todo bien, todo bien ¡Ánimo! ¡12 Luis! ¡Papa! ¡Qué oso! ¡Maldita migraña! ¡Qué chulada verlos! ¡Arriba, dice! ¡A qué hora! ¡1, 2, 3! Una noche de luna Debajo de la cama Salvi un dambito loco Buscando la guitarra Y bailaba Y cantaba Se rascaba Y gritaba Y decía Donde diabla La guitarra se quedó ¡Gracias, gracias por la música! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Gracias, DJ! ¡Gracias, DJ! ¡Gracias! Yo me hacía unos chistes De unos de Veracruz Muy buenos ¿A poco sí? Sí A ver, primero que nada Antes que nada Muchas gracias Bienvenidos Por invitarnos Como siempre Gracias, José Luis Agar ¡Qué gusto! Bienvenidos ¿Qué le doy? ¡Qué le doy! ¡Ese es otro! Es que Sabes que me gusta mucho Como habla Pipirín ¿Por eso se te fue la canción? ¿Por querer imitar a Pipirín? No, es Es Inimitable Pipirín ¿Por qué dijiste entonces Voy a cantar como Pipirín? Y no la cantaste, cabrón ¿No la cantaste? ¡Ya me salió! ¡Ya me salió! Una noche De abajo de la cama Salió un cabrón ¡Está muy bueno esto, Pumpo! ¿Y de dónde sacas Que eres imitador tú, animal? Pumpo, hay que ser de todo ¿Sí sabías que Pumpo Imitaba, imita? No Yo no sabía No, no sabía yo Mira, hable como Pedro ¿Cómo se llama? Pedro ¿qué? Infante No, como Pedro Picapiedra ¿Qué tiene que ver eso? Ahorita estamos llegando apenas Y sales con tus tarugadas Pumpo, viene de Veracruz ¿Y eso qué tiene que ver con Pedro Picapiedra? Pumpo ¿Los de Veracruz? ¿Sí has visto los del Cruz Azul? ¿Sí? Sí, sí Entonces, Pumpo, no seas tonto ¡Ay, Pumpo! Lúcete Te estoy diciendo aquí, lúcete Melusco, ¿de qué manera? Si apenas vamos llegando Y quieres Para que vea Pipirín Y José Luis Lo de Pedro Picapiedra Por favor, por favor Si tienes ese número Adelante, por favor ¡Ándale, Pumpo! Ya ahí voy, hombre Muy bien, enano Vamos a Piedra Dura El enano Sí, Pedro, vamos Está Betty Pebbles ¡Acu, acu! ¡Bambán! ¡Bambam, bam, bam, bam! ¡Dino! ¡Dino! ¡El aplauso para Pumpo! Lo tengo Lo tengo menino ¡Excelente imitador, mi compadre! ¿Pero eso qué tiene que ver ahorita? Primero llega, saluda ¿Qué fue lo primero que te di la mano? Me saludó, sí Me saludé La verdad que sí Sí, sí Fue educado, fue educado Estoy diciendo que imitas, Pumpo Pero si no quieres No digo que imita Muy emocionado que lo vi yo Que llegó Hasta la pinche canción Se lo olvidó, manito Sí, pero no No, no se me olvidó ¿No? Lo que pasa es que no la puede transformar A como la que estás tú Ah, transformas, ok Sí, pero O sea, tú imitas Sí, Pumpo Pero imita tú Ándale ¿Qué tiene que ver ahorita? Primero vamos a llegar Es que como que Quepa que a pantallas Imita, Piperín Bueno, mira Yo no imito a Pumpo Imita Cantinflas Imita Cantinflas Ándale Cantinflas Ándale, Pumpo Tú puedes No voy Ándale, estoy chato Ándale, Pumpo No, es que tenemos así como Oiga, estoy chato Porque como dijo Aquel gran poeta, ¿verdad? Que no dijo nada Pues porque no le dieron tiempo Como dijo, chicas Ver, la filosofia de la vida Es cubito No cubito ¿Qué quiere decir te vi O no te vi Clavillazo Resortes Ay, mamacita Yo soy resorte Resortes Capulina No lo sé Puede ser Manolín Fíjate que sabe mano Porque el otro día cuando Clavillazo Ya hice clavillazo A mí me gusta mucho Pumpo Don Francisco Anda bien Don Francisco Pumpo, tú puedes Amigos míos Estamos en ese momento El sábado gigante Internacional Y vamos, gracias Ya, 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 hombre Don Francisco Don Francisco No es cierto, Pumpo La India La India María Ay, güerito Fíjate que el otro día Cuando estaba Allá en mi rancho Que me encuentro A mi burrito Que le món Perdón Déjenme Le aclaro algo A este animal Ven para acá ¿Qué pasó, Pumpo? Estamos En Sagar desde el bar Miren, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? No ¿Qué? ¿Qué? No sé leer, Pumpo ¿Qué dice? Ay, Pumpo ¿Estás viendo que estoy a dieta, Pumpo? Bar Bar Estamos en un bar Ajá Son chistes para adultos Ajá Sí, yo tengo Para adultos Yo tengo uno muy bueno Bueno, a ver, a ver Ya, ya, ya arreglé Ya arreglé Ya, venga Bienvenidos nuevamente Gracias, gracias Como ustedes lo saben Y de verdad Que pueden hacerlo Natural Como ustedes quieran Gracias Pero antes que nada Puedes hacer el show De De la rena de René Que si puedes hacerlo Pues adelante Lo que tú quieras Te estoy diciendo Que es para adultos Animal Pumpo Es que nunca tengo Tanto así Hola, siento Pumpo Avientatelos tú Vamos ¿Qué cosa, hombre? La rana de René Los Muppet Baby Te estoy diciendo Que es para adultos Animal ¿Pero qué quieres ver A los Muppet Baby? Claro, por favor A todo mundo La rana, la rana Todos los light A todos nos encanta Venga Venga, Pompo Vámonos Si en tu cuarto Solo estás Y te sientes aburrido Imagínate un lugar Donde todo es divertido Mil aventuras Romances Mil Chistes decir Travisuras hacer Tocar un gran piano Volar un avión ¿Ya? Muchos inventos Pi, 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 pi ¡Ah, qué bonito, hombre! ¡Ay, amor! ¡Qué bonito, papi! Muy padre que está Te estoy diciendo Que es para adultos, animal Le prometiste Le prometiste a mamá Que no nos íbamos A volver a pelear Por eso No es para adultos No tienes palabra Es para adultos Adultos Tengo un chiste muy bueno Para adultos Ahora sí, muchachos Disculpen No, no, no Adelante, bienvenidos En su casa Gracias Y siempre agradecemos Todo su humor Hombre, gracias Y va un ratoncito En su carro ¿Eh? ¿Qué? Voy a contar un chiste No estás diciendo que Ah, bueno Cuenta el chiste Un chiste Un chiste Para adultos Y va un ratoncito En su carcachita Cuando de repente ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Por qué me pasa esto a mí? Abre la puerta ¡Oh, santo Dios! Un neumático Un neumático Y se desespera Y dice ¿Qué hago? Ah, voy a cambiar la llanta Abre el cofre Pon, pon Saca el gato Y el gato Se comió el ratoncito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, me la bañé con ese chiste! ¡Ja, ja, ja! Con el nado, gato ¿Y ahora para qué correctivo, pon, pon? ¡A la madre! Te dije Que para adultos, animal Me estás haciendo quedar mal Oye, yo no me hago Eso me lo contó mi abuelito Eso me lo contó mi abuelito Pero es para adultos Tiene que ser para adultos Ah, sí, cierto Perdón Perdón Va a contar un chiste Voy a tener que seleccionar Buenas noches ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Zagarres del Bar ¡Andale, andale, andale! ¡Ya va agarrando la otra! Buenas noches Tengo un chiste muy bueno Que es para adultos Así como todos ustedes Que se le ve ya la edad en su cara Iba un mugre ratón Dientón, enojón Así, sin rasurarse Manejando su carro Creo que era marihuanillo ¡Ándale! Era marihuanillo Y creo que andaba Ahí consumiendo Cuando de repente ¿Qué crees? Le explota una llanta Y dice Fuck you tomorrow ¡Ah! ¡Andale, cabrón! Abre la puerta Pero no la abrió así ¡Pum! La aventó ¡Pum! Hasta le dio Mira, con la llanta Digo, o sea Ya ves que está la puerta Así abre así tantito Le aventó tan fuerte Que le pegó acá En la parte de adelante ¡Pum! Se abrió todo Y luego tanto ve Así la llanta Y dice ¡Oh, shit! Hombre, que le da un pataón A la puerta ¡Pum! Que abre el cofre Y que ¿Qué crees? Y saca el gato Y el gato Se lo volvió a tragar ¡Muchas gracias! ¡Ánimo, señores! ¡Ánimo, señores! Está bueno, está bueno Permíteme, permíteme Gracias por esa Que abrió Están andando de Veracruz 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 Pipirín ¿Qué pasó, Pipirín? Y otro así Luego dice Iba saliendo así Están cortando el zacate ¿Quién andaba qué? Pipirín Pipirín andaba cortando el zacate En Veracruz Con uno de Veracruz Son dos Veracruz Ajá ¡Pum, pum, 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 pum! Y luego que de repente Que le salió un víborón Una voz, una voz Y el otro ¡Que viva los novios! ¡Pum, pum, 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 pum! Hombre, ese está bien quemado Pero yo lo quería decir Pipirín No, está bueno, está bueno Está bien Pero cómo se estás acoplando Fíjate, es lo que me está gustando Exacto ¿Cuál chiste quieres que diga, Pum, pum? Más positivo, Pum, pum Porque él está intentando ¿Cuál chiste quieres que diga, Pum, pum? Dime Te dije que ibas a venir a sacar Sí, por eso me emocionó Te mandé por WhatsApp Un chiste que te dije Que te aprendieras, animal No, Pum, pum, ese no sirve O sea, hay niveles Pum, pum Hay niveles Pero cuenta el chiste que te mandé Ese es para este lugar Pero este, Pum, pum, está José Luis Agar Está Pipirín ¿Qué va a andar contando? Si existe nadie se va a reír, Pum, pum Aparte no está viendo Millones de personas Regalo Debes de confiar Él es un profesional Él ha preparado En África nos están viendo Para que te lo sientas Hasta África En África ¿Sabes cómo Hacen las carreteras en África? No sé Mira, mira Cuenta el chiste que te mandé Les acuestan Y le pasen la planadora ¡No te cállate! Cuenta el chiste que te mandé ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Sabes cómo hacen la raya así? No, no sé Tú te ríes tú No, tú te ríes tú ¡Chaca! Ahora no me aguantas Con mi chiste Este padunto Pum, pum Pum, 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 pum No se te ocurra Cuenta el chiste Que te mandé Por favor Bueno, le voy a contar Un chiste que no tiene mucha risa Un chiste que no tiene mucha risa Pero lo voy a contar Te lo mandó Es algo preparado Bueno, tengo uno mejor A ver Parece, pero es mejor Estaba un gallego Con una gallega Cuenta el que te conté El que te mandé Ese es el que quiero que cuentes Y llega el papá gallego Le dice a su hija Ese yo no te lo conté Hombre, rey ¿Qué pasó? Hija gallega Porque era gallega también Dice, hombre, padre Quiero hablar con Quiero hablar contigo, padre Dice, dime, Jacinta Dice, que estoy embarazada Dice, ¿estás seguro Que ese hijo es tuyo? Porque estaba Como es mujer, papá Y ¿a poco no lo entiendes? Ay, si eres un niño Que no entiende esos chistes José Luis Por favor No, no me atrevería Hombre Pero suéltas A lo sabroso No, no Es así La chingada Hasta pilla el oído No, para que vean Lo que callamos Los payasos Entre payasos Podremos despedazarnos Pero nunca nos haremos Está bueno Pompo, relájate Él le trae buena intención Trae buena energía Le está echando ganas El que te mandé Por WhatsApp Ya, acá y le voy a contar Nada más les voy a pedir un favor No está muy bueno Se ríen Para que no se sientan Más Este ¿Cuánto? Hija, hija, hija Dime, mamá 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 Es que sí Me lo Escribió Dice Mamá 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 Dime Hija 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 Sí Mamá 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 Está bueno ¿Está bueno ese? Dale Sí, papá Se están riendo Porque les pedí de favor Que se rían Pero no tiene lógica Ese chiste Imagínate Mi hermana fue hoy a la casa Yo tengo literas Se sentó Donde se levantó Pum Se le metió la cabeza Y no dijo Estoy embarazada La tenía hasta dentro Pero la tenía adentro Héctor Suárez Comediante ¿Ya? No hay mano ¿Ya ves que tenía? ¿Qué tiene? No, pues está embarazado Y tiene la cabeza adentro No, mano La película del cine E.T. Fonfón Hace mucho Sí Imagínate así Mi casa Y se iba metiendo la cabeza Ay, mira Se está embarazando No, Pum Pum No tiene lógica No tiene lógica Le tiene que explicar Porque no le agarra la onda ¿O qué? Se le fregó Pum Pum Ay, Pum Pum No me andes diciendo Que diga esos chistes aquí Pum Pum Perdón ¿Y esto qué? ¿Es un diadorno o qué? Eh, a poco si entras No, no es cierto Si entras al alcohol No, yo cambio mucho Cuando no Me transformo Oye, de verdad Si quieren con confianza Hay refresquitos también Hay refresquitos ¿Tú no eres imitador, Pipirín? Yo imito ¿A quién? A quien usted me diga No me salen Pero yo los imito Pero lo intenta también Claro, lo intento Yo imito una iguana A verla ¿Tú siempre en contra De la fauna, baboso? ¿Pues te quedas así como idiota? Me falta media hora Para que vean que no parpadeo Una iguana Una iguana mañosa Una iguana mañosa Venga Ya, ahora sí Vamos a hacer Chopadultos, pompo Ándale, pues Es lo que estoy esperando Desde que llegamos Pues ya Estoy haciendo Chopadultos Sí ¿Cómo andamos? Bien Bien Todo bien ¿Y qué cuenta la raza? No, hombre Es que todo este show Está muy bueno, pompo Fíjate que Ando un poco molesto Porque fui al cine Ah, ¿y por qué te molesto Ir al cine? Fui a ver la película De moda La de Coco Ah, sí Muy bonita Muy bonita ¿Dónde está? No hace la arena Menso Pero no la utilizo ¿La película de qué animal? De moda, pompo ¿Cuál? Coco ¿Cuánto tiene que salir La película de Coco? ¿Como un año? Oye, pero ¿qué tal que él Como un año, no? No, hombre Tiene como tres años Tres años No, no, no Es la película Son 100 aniversarios De Disney Ok Y luego Está de moda Todas las películas Son de moda Fui a ver la de Coco La de Coco Por poquito Y no iba a verla Porque ya se cuenta Que pedí el taxi El Uber Y empezó Música ¿Qué? Sí Y que pues No, no, no Coco no Coco no Dice Ay, no Si no voy a ir No, si no quieres Sí fui Oye, no Hombre Fui ahí A verla de Coco Salí Lloraste Un nido en la garganta ¿Un qué? Un nido Un nudo en la garganta Un nudo Un nudo Tenía los huevillos Aquí arriba Ay, no No, hombre Un sentimiento, pompo Pues sí Pues es que Ya no aguanté cuando Recuérdame Hoy me tengo Ok, no Me voy a llorar Pompo Me salí Dije yo Aquí voy a hacer un show Voy a gritar Yo sé Yo me conozco Pompo Me fui al baño Agarrar aire Agarré tantita agua Me empecé a hacer Me dio un gana Ese pipí Empecé en el migitorio 34 migitorios Y ahí estaba yo De repente Llega un muchacho Se me queda viendo Y camina Se basta conmigo 34 Y fue conmigo Dije Ay, pobrecillo También viene verde Coco Porque le hace así Hombre que se baja Se baja en cierre Y empieza a hacer pipí Yo también estaba haciendo pipí Pero Claro Pero él sí Bueno, no hice Él no hice Yo sí estaba haciendo Pero él no Pero se fue a hacer Ahí al mío A un lado Y habiendo tantos A ver, a ver A un lado O al tuyo No, ahí En el migitorio En el mismo Sí Híjole ¿Te acuerdas cuando Estábamos chiquillos Que estábamos jugando así Pompo Que todos Nomás había una taza Pompo Es que tenía muchas ganas De hacer pipí Ah, ok Y luego estábamos así Estábamos así Y luego se me empezó A juntar así Dije ¿Qué viene haciendo Este señor? ¿O tenía sueño? No, venía de ver Coco Está triste ¿Qué tiene cuando uno Tiene así Está triste Como que se acurruca Donde se me puso así De que está llorando Quiere llorar Y así le también Lo abracé Y dice ya Tranquilo Tranquilo Y luego se me queda viendo Me empieza a agarrar así La cara Se pone un abracillo Sí Hombre que se me pesca Así bien con ganas Hombre Pero Yo tenía O sea Estabas haciendo pipí Lógicamente Pues tenías Esa parte del cuerpo No, deja eso De repente me dice ¿Te puedo dar un besillo? Ah Ah, caray Caray Yo ¿Qué es lo que ocupa uno Cuando viene Pues sí La de Coco Que está así como llorando Porque yo sí le escuchaba Que le decían ¿Qué onda un besillo? ¿Qué onda un besillo? Y yo y yo No, pero yo Me habían dado una pastilla Que tenía diurético Pues estaba Shhh Lo estaba haciendo Y así me decían ¿Qué onda un besillo? ¿Qué onda? Dale un besillo Dije Un besillo Hombre Me empezó a besar El cachete Pero se empezó a hacer Aquí Así en el cuello Cuando llevaba Treinta y ocho besos Así No, empecé a decir Esto está mal Esto está raro Me armé de valor Y dije Le voy a preguntar ¿Quién es lo de Coco? Le dije ¿Coco? Me dice No, Joto Mira, me trajeron agua de limón De piña Es Es piña Oye, a propósito Está muy bueno Es agua de piña Hasta la voz cambió Oye, una cervecita No, no, no ¿Cómo crees? No, no, no No, no ¿Están enojados con los del cine? Compadre No, no te he ofrecido nada Hay tequilita Hay refresco Hay cervecita Hay agüita Agüita Aquí está tu agüita Mira Agüita Por favor Aquí abajo, ¿no? Sí ¿O la puedo poner arriba? No Arriba, donde sea Donde estés a gusto No, no, no Compadre A mí me hay una piña No, no, mira No, pero yo cambio bastante Mira No ¿Hoy cómo se oye hoy? ¿A poco no se oye como que te chisten? Como que Tomale 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 Ahí la voy a dejar Así la voy a dejar Sí, mira Y el hielito escurriéndose Han enojado con los del cine No manches Qué bonito ¿Por qué pones esa, güey? Ni que fuera Ni que fuera a brindar el Padre Adam El Padre Adam ¿Sí lo has visto? El Padre del TikTok Ah, sí, cómo no Padre Adam J El güero Sí, el que es de Polonia Sí El que dice Hasta música me pusiste El que dice Hola A todos Yo soy el Padre Adam Cálmense 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 Bajita la música Por favor Porque Porque me voy Esta cerveza Que me acaban de De mandar Me la voy a chingar Porque sí me la voy a chingar Sí me la voy a chingar Porque tú te lo mereces Cervecita ¿Por qué el Padre Adam Cotas es así? ¿Por qué? Lo has visto que empieza Primero te habla Todo lindo Todo bonito Y luego te grita Te grita Y luego otra vez Yo tengo Es una estrategia Yo creo No, yo tengo Una teoría A ver Yo creo que debajo Del hábito De la túnica Ha de tener Escondido un monaguillo Ah caray Que primero le acaricia Los huevillos Y Luego le pica A la cola Pienso yo Es mucho El cambio de actitud De verdad Entonces Podemos brindar Por favor Saludcita Por tenerlos con nosotros Saludcita Saludcita Salud con tu agua De piña De piña De la michoacana Se la trajeron De la michoacana Señor mío Y Dios mío Tú que eres Símbolo de bondad Y nosotros Somos tus muchachos Ya que nos hiciste Tan borrachos Hágase tu voluntad Salud Saludcita Salud Salud Brinda Así como yo Música para brindar Señor mío Tú también vas a ser De padre No Así brindo yo Que este primer Agua de piña Que parece whisky Que me voy a tomar Que no se me suba Señor mío Si se me llegase A subir Que no me emborrache Señor mío Si me llegase A emborrachar Que no me violen Siente bien feo Señor mío Si me llegas A violar Que no me guste Salud Señor mío Si me llegue Si me llegue así A gustar Pues que no me falte No me estoy cambiando Estoy cambiando Está bueno Esos deseos Oye Saludcita Saludcita Te han enojado Te han enojado Con los del cine Ah si Así empezó El tema Del cine Que te enojaste Si te ha tocado Ir al cine Que de repente Ya es que algo Que no compres En la bolsería Que lo llevas Yo tengo una vecina Que se llama Marta Saludo Saludo para la vecina La señora Marta Doña Marta Doña Marta Y ella llevaba Sus lunches De huevo con chorizo Con sus hijos Y a la hora De empezar la función Pum 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 A cada uno Se le saquen las tortas De huevo con chorizo Ah porque huele Huele mucho Escandalosa Y aparte está Riquísimo Que el huevo con chorizo Cuando lo aplastas Que se pone rojito El pan La parte de arriba La orilla Y luego cuando repites La salsita Sientes que te quema Todo bien Bueno ya hombre Cuenta otra cosa ¿Qué haces ahí? No pues yo dije Yo también voy a llevar Un día total Siempre consumo ahí No hay problema Empecé De repente Llega uno de los Que acomoda ahí Eh no puede ser Los encargados ¿Qué? Que no podía Porque se cruzó No no Me chance hombre No Yo a veces Yo a veces me llevo Unas palomitas De las que compra uno En la tienda Aquí Aquí Abajito Y un refresco Aquí en la bolsa De atrás No se nota ¿Por qué no lo hiciste igual? No Fue chismoso Y trajo el de seguridad Me dijo No no puede hacer eso aquí Hombre chance Hombre Ya lleva media película De mi chance Y aparte siempre consumes ahí Siempre consumo ahí Y el vato bien enojado Me dijo que no Que me iba a sacar Que me iba a meter a la cárcel ¿Por qué? Pues se me enojado con ellos Dije no hombre No hombre Apagué el carbón Y yo creo que era un pollo Que empezó a echar mucho humo Yo creo que No mami Carne asada Imagínate No era pollo No traía carne Esa era pollo Para que sea más pollo A mí me pasó igual en un cine Pero hace mucho tiempo Manito Uno está más grandecillo Que ustedes Están muy jóvenes ustedes todavía Pero así me pasó Era mi novia Era mi novia Apenas ahí andaba A Chucky andaba ahí A la chingada Entonces su hermana Como supo que iba a salir conmigo La empezó a arreglar La empezó a vestir así bonito Estábamos en la escuela secundaria En la primaria Pero ella así manito Entonces la muchacha estaba Pues Coyoleando ahí apenas ¿No? Todavía no Todavía nada No crecía nada ¿No? Haz de cuenta que le habían picado Dos mosquillos en los pechillos Su brasier Su brasier Se iba a suicidar ¿Por qué? ¿Por qué se iba a suicidar? ¿Eh? Porque llevaba la vida muy vacía Y entonces Ahí vamos al cine ¿No? Entonces que Que la ayuda Que la viste Le puso unos vestidos traples ¿No? Y la muchacha le dijo Pero mira cómo me queda esto Me dijo Manita no te preocupes Tú vas a poner algodón Le puso algodón Manito Haz Y ahí va ella Zapatilludo y todo Conmigo Ya llegamos al cine Ya había empezado Bueno estaba Ya es que apagaba la luz Ahorita sí hay las lucecitas Manito ¿No? Ajá Antes cabrón A las tentadas Nunca te pasó Que ibas así Uy Ay señor Perdón 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 Se lo cambio El hogar El hogar Entonces uno Uno como hombre Hacía sus planes Si se habla con madre Uno como hombre Hacía sus planes Le dije yo a ella Vámonos hasta atrás Me dijo No yo no bebo No seas pendeja Le digo Vámonos hasta atrás del cine Entonces solito Haz de cuenta Vente para casa No me provoques Sí Vente Ahí voy para acá Ya me paré Entonces haz de cuenta Que estaba aquí ella Empezó el cine Papi Híjole Hasta la película Ahí bonita Híjole Ella Pero ella metida Metida en la picha Uno no Uno chinga Uno quiere otra cosa Y ya yo la abracé Y ya yo la abracé así La abracé así Y ya es que a una mujer Le decías ¿Cómo estás? Y ella decía Bien 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 No si yo Ya estoy así Ya estoy como el de Coco Bien 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 No Le decía yo ¿Te está gustando la película? Y yo aquí a su chingada madre ¿No? Bonito Le decía yo ¿De quién es esa boquita? Me decía Y yo que le meto la mano aquí ¿Cuánto le falta más o menos el chiste? Y que le meto la mano aquí Le digo ¿De quién es este algodón? Me dijo Ahora pendejo Es mío Es mío Es mío Es mío Y ya yo Ya calientito Manito Ya calientito Porque la película me valía madre Yo estaba aquí así Y yo le decía ¿De quién es ese colón? ¿Qué? ¿Qué dices? Me están albureando hijos De la chingada nada ¿De quién es ese colón? Así le dije yo en el oído ¿De quién es ese colón? Y ella así era La chingada Dije No me oyó ¿De quién es ese colón? Y ella En lo oscuro manito Hijo de la chingada Y yo la agarraba Y dije Chingues madre Voy con todo La verdad Así me enojé Hasta me paré enfrente Le dije ¿De quién es ese colón? No se paró un pendejo por allá Dijo Prenda la luz Que tiene rato Que se perdió un colón Dice ¡Prenda la fecha de luz De aquello Un colón perdido Llegó la señora Llegó la señora Y era como Me dejó los pezones Este De tantas Paderas chingadas Es actuación ¿Quién viene? Ahorita Hacemos su mención Ya están bien mortificados Por cobrar aquellos Le digo Llegó la muchacha Con su mamá Y dice Mamá ¿Me das permiso Ir al cine con mi novio? Dice No ¿Por qué no? Ya tengo edad Ya quiero ir yo con mi novio Dice Bueno Quiero ir con su novio Se va a llevar a su hermanito Pues su hermanito Era mudito ¿Quién? El hermano de la muchacha Mudito El cuidador El cuidador El que La mandó con chaperón 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 Dice ¿Quieres o te quedas? Si quieres o te quedas No pues está bien Claro que mi hermano es mudillo Y ya se están yendo Dice Mira vas a ver Todo lo que le haga el novio A tu hermana Tú vas a ver Y me lo vas a venir Y me lo vas a decir a mí Y lo que le haga tu hermana A su novio También me lo vas a venir A decir a mí Se van Regresan ¿Cómo les fue? Dice muy bien mamá Muy bien Todo tranqui Muy bien A ver mijo ¿Qué pasó? Y el mudito Ay Empezó la película Añeño 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 Y luego ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo el novio A tu hermana? Le empezó a dar besitos ¿Y tu hermana qué hacía? También besitos Y el novio Ay besitos de lengua Añeño Añeño De iguana mañosa Sí ¿Y qué estaba haciendo El novio A tu hermana? Añeño 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 Le estaba checando Los algodoncitos Añeño Añeño ¿Y tu hermana Qué estaba haciendo? Añeño Añeño Le estaba checando La presión Añeño Añeño ¿Y tú qué estabas haciendo? Añeño 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 Ya estaba crecedito En el hermanito También Señores Esta mención Me encanta Compadre Muy bien Porque es de Turística Rivera Les voy a platicar Así rapidísimo Porque es una Compañía De autobuses Ajá Que tiene Viajes de placer Que tiene salidas Diarias A Ciudad de México A Saltillo A San Luis Potosí Y a San Juan del Río Pero también Tienes Viajes comerciales ¿A qué se refieren? De que Si has visto Alguna ocasión Que hay gente De la colonia Que te vende Suéteres Que te vende Mezclillas Que te vende Pans Que te vende ropa Ah ok Y tú dices Viajes para comerciantes Para comerciantes Exactamente Porque te llevan A las principales ciudades Donde están Esos talleres Que te cuesta Muy económica Ajá Aparte de muy buena calidad Que hay Y hay una Se las traen a Monterrey Y hay una ganancia Considerable Para que sea Un buen negocio Van mira Están yendo ahorita A Chiconcuac A Moroleón Y a la Ciudad de México Que es donde están Las máximas Este Postalleres De Bodegas De Que te venden ropa Al mayoreo Ok ¿Verdad? Porque Aparte tú Tú puedes decir Pero a qué voy Si yo no sé Dónde están Esas bodegas Te asesoran Turística Rivera Oye yo vengo Por primera vez Bueno nosotros Tenemos una experiencia Increíble Y te vamos a decir En dónde están Los mejores precios Y las mejores De los fabricantes En unos En unos autobuses De primera Ok Estás viendo Ok Una Una Autobuses Nuevos Que van Viendo Peliculitas Climatizados Ya Hombre con ganas Entonces La vez pasada Me escribió Una de las Gentes Que nos Hace el favor De De conectarse Y dice Andir bien apretados Ya con la ropa Cuando vienen Comprando ropa Pues traen muchas Pacas de ropa Ajá Fíjate Aquí Turística Rivera Tuvo a bien Que atrás Hay un Tortón Donde tú Empacas tu ropa Te la empacan ellos Y te la transportan Tú vienes exactamente Igual Que como te fuiste Igual de cómodo Increíble De cómodo Vienes a Monterrey Otra de las cosas Que tiene también Turística Rivera Únicamente Que dices Yo ya fui Pero fíjate Que ya Ya sé Donde están las bodegas Ya no quiero ir Nomás quiero que me traigas El pedido Porque yo ya hablé con ellos Ya les pedí Cinco tallas M O ochenta tallas L Y ya tienen mi paquete Al siguiente día De cuando tú hablas Turística Rivera Te tiene Ese pedido Ya te lo trajo En Monterrey Ándale Oye está muy bueno eso Ya no tienes que ir No ya no Ya no vas Hay muchos que siguen yendo Porque dicen No ahora Viene el verano Viene el otoño Exacto Y van y escogen la ropa Pero yo ya sé Que es lo que quiero traer Porque ya sé Que es lo que vendo Ya nada más hago el pedido Y luego Turística Rivera Te lo trae Muy bien Te hace ese paquete Que únicamente te trae La ropa que pediste Pues me pasas el teléfono Increíble Aquí están apareciendo ahorita Todas las redes De Turística Rivera Para que se meta A sus páginas Y que tengan más Mucha más información De la que le pueda estar dando yo En este momento Hasta TikTok Tiene Tiene TikTok Tiene Facebook Tiene Instagram Y aparte Los teléfonos De Turística Rivera Llámeles Infórmese Y reserve Con tiempo Porque Como tenemos Tanto éxito La gente Quiere Irse con nosotros Ya sea A los viajes De placer O a los viajes De comerciantes Para comerciantes Muy bien Entonces estamos esperando Que se contacte con nosotros Para tener Reservado ese lugar Que vaya y compre Y que tenga usted Esa Esa ganancia Para que La gente En su casa Este mejor Viajes Turísticos Rivera Rivera Fuerte el aplauso Para Para uno de mis patrocinadores Oye Ahorita Le estaba platicando A Pipirín Muchachos Que Monterrey Ha sido Muy Fanático De los payasos En todas Desde hace muchas Muchas décadas O sea Como que es cuna De verdad Que es una cuna De los payasos Este Hablamos De Cepillino Pues de comediantes Imagínate El otro diable Con cepillín Como Pero Pero Hay una guija Me asustaste Dije Como Como Ahora si te lo mereces Apenas le iba a dar La mala noticia Dije Se me hace Que está equivocado Poco imita a cepillín Apoco Andale Es un gran imitador Está 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 Hablando ¿Y cómo le haría a cepillín? Venga En la feria cepillín Me encontré Una guitarra La guitarra Chiquitín Chiquitín En la feria Pipirín 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 En la feria Pipirín Gracias 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 El señor está presentando A alguien Todo se encontraba Cepillín Una batería Una trompeta Todo se encontraba Ya cállate Cómo no se encontraba Un buen abogado Que le arreglara Lo de la casa Cállate ya Ya cállate Deja que sigan Es mi amigo cepillín Es que Yo siempre lo recuerdo No es el programa De los payasónicos Pero siempre me acuerdo Yo de cepillín Porque es mi amigo Por favor Que en paz descanse Uno de los grandes De los grandes de Monterrey Don Ricardo Don Ricardo Que está Su hijo también Con las redes sociales Que lo hace Excelentemente bien También Un saludo para él Ricardito ¿Cómo se llamará? Cepi Cepi Era Cepi Es el Cepi Y sale Chiquito mamá No ese es otro De la radio Es que también Se llama el Cepi Es Cepi Y tiene ahorita A su hijo Que viene siendo El nieto de Cepillín Que ahora es Cepillín Junior Ah ok Ya Ok él es Cepi Pero el nieto es Cepillín Junior Cepillín Junior Ahora Un saludo para ellos Claro que sí Entonces Te estaba platicando ¿Qué estaba platicando? Ah Que el padre me agarró los huevos No 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 estamos hablando de eso Y tú eres el monaguillo Bueno pero Esa es otra historia Que la cuna de los payasos La cuna de los payasos De verdad Este Y pues Otro Otro de los invitados Otro de los invitados Que está en las redes sociales Está haciendo una bomba Está haciendo Muy buenas mancuernas Con compañeros de aquí De Monterrey Inclusive Ustedes también tienen Un show Que Este Que próximamente Este Se llevará a cabo O estoy mal Mal informado No por ahí Por ahí va la cosa Yo no sé De qué están hablando Regalitos Bueno Este Ah pero ya estoy dando ideas Entonces Ya estoy dando ideas Para que se junten A ver A ver Ya me andas Ya andas Saltando otra vez O qué Wow No compro Oye Luego dicen Que por qué nos separamos Si Si de por sí Que no ocupan Para pelearse Yo todavía echando leñas Aquí Todavía le echaste leñas Le quita Cate Y entonces Está Aparte que trabaja También Este En los bares De Sagar Comedy Bar Empezó En el Unicornio Azul Muchos tiempos Estuvo ahí Y luego ya Ya se cambió Este No sé Creo que se peleó Ahorita que nos platique Se peleó Entonces Alá chingas Cómo se pelean aquí Tú Qué raro Pelean un chingo Los payasos Son muy peleoneros No 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 Es así Vea que no manito No ¿Qué? No Chingado Te estoy diciendo Pásame esa madre Para pegarle Hombre Con confianza Por favor Cabrón Oye No Ya Ya no Ya no voy a meterle Este Leño Leño al fuego Aquí Ya no me voy a pelear Se llama Cupi Y es otro De nuestros invitados Fuerte el aplauso Por el civilo Cupi Hola amiguito Hola amiguito Hola amiguito Hola papá Ay regalito Tú eres Chucky Tú eres bueno Estás bien bonito Estás bien bonito Estás bien bonito A todos los artistas Yo también quiero imitar Andale Es tu programa Adelante Voy a imitar a Tony Montana De una vez perros Vamos a sacarnos de mamados Por la señora Que fui a hacer la fiesta De su hijo Me encantó el chiquito Señora Salud Salucita Ya venía él Con loche Por el programa Más infantil Que vas a tener aquí Fiesta perros Y ahorita Todos en pelotas Sin constitución Vámonos Que se arme la piña Quieto perros El que nos dijo perros Yo soy un San Bernardo Me encanta Están medios trastornados No Este pinche Vas a poner bueno ¿Qué ha habido? Oye venía Venía bien preparado Aquí hay hielo No Es para el botellófono Vamos a tocar las botellitas musicales Ahorita Está bien rico Está bien sabroso Está bien sabrosa la cerveza Ya me la se habían dado Como hace 40 minutos Pero estos putos no se callaban Oye Y tú ya bien pintadito Bien arreglado No no Pues es que yo me pinto Yo me maquillo El rostro y el corazón Dos horas antes Tenga tus dos horas antes Puto vámonos De haber sabido Me hubiera hecho un palo Y hubiera venido 40 minutos Te tardas tanto 40 minutos 40 minutos Cada uno Múltiplícale por tres A la madre ¿Cómo le haces? Pues ya sabe usted Acuérdese ¿Cómo le hago? Acuérdese 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 40 minutos Llega un momento Que no sé De qué están hablando Que tres veces 40 minutos En cada acto sexual Así es Sin sacate Sin sacate Sin sacate ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué? ¿Eso qué, compadre? Seis ¿Seis? No, no Uno, pero despacito Eche, compadre Nunca se le quitó Lo mamón Nuevo el chiste Nuevo Estoy bien contento De esta noche Tan infantil De verdad Es una noche De payasos De payasos famosos Que la gente Los quiere mucho ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi periquí Ay, me está Me está remedando No, no Si somos el uno Para el otro Se parece Vamos a imitar a Pipo Ya, ya Güey, por favor Ya Dale, dale Ya, estamos aquí ¿Te acuerdas Cupi de Pipo? No ¿Cómo no acordarme? Ay, Pipo Pipo por siempre Pipo Voy a decir algo Espero que salga Algo de fondo Sí, ahí está Lo ayudo, lo ayudo Yo traía algo Para ayudarte Algo traía yo Yo lo traía Si se te acabó Y estamos por más Ay, por favor Mira, mira Quiere carne asada No Queremos perico Ay, es con Ahí va Ahí va Ahí va Chécate Ay, chingatarre, ve Payasitos 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 infantiles Que están en el cielo Cada quien uno Pipo Pipo Tommy Chiriscuas No, no No No, no Chiriscuas No Bueno, ya no Ya no en trámite Ya no en trámite Casi me lo trago Pendejo Chiriscuas Están en inframundo No, no, no es cierto No, no es cierto ¡Dáselo bien! ¡Córrele, pendejo! Que me estoy cansando Muchas mamás ¿A poco va a ser llevadito? ¡Oh, sí fue llevadito! Hasta parece que no duele, manito ¿Y a poco qué? ¿Por qué vienes con tu hermano muy puto? Para que sepa a mí me vale Que venga pompo, ¿no? ¡Ah! No, me vale O sea, ¿qué tiene que ver con mi hermanito? Vengo con Pipirín Y con Zagaz Pon puncero en la izquierda Para que te lo sepas ¡Ah! Para empezar, Pipirín Viene conmigo ¡Ah, hijo de la chica! Ya ni sé ni con quién ¿Y el señor de los lentes? ¿Con quién viene? A ver, a ver Pipirín, ¿con quién te vienes? Espera No, no, no Ah, bueno Depende Depende No, no, no Pero no está bien Que se esté en este No, no, no Me está diciendo él Me está preguntando Ahí tú me estás pisando, pendejo ¿Tú qué? ¡Ay, sí eres payaso! Yo cualquier día pensé que era un inflable ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira tú, pinche pelón! ¡Ah! Tengo seguridad ¿Cuál? Un peladón atrás Acá cuidándome ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú, pinches Anuncio Zesmar! ¿Yo qué dije? ¡Ah, no! No, tú eres conmigo Tú eres conmigo ¡Ah! Le ando cagando A mí me chico Por qué Tito nomás ¡Ah, sí! Los Anuncio Zesmar, ¿verdad? Sí Así estaba yo hace ratito Ya sé Contento y amadre Entonces, ¿qué? ¿A quién nos vamos a chingar primero? A quien quiera No, 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 no Está bien ¿Qué? Al de lentes, ¿no? Yo digo que sí Pues eso dimos Al de lentes, ¿no? Es que no deberían de ponerse en ese plan No, pero pues ya no Nomás pompo está gordo Este también está gordo ¡Ja, ja, 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 ja! Mira que chingar ¡Déjame, déjame! ¿Qué chingarita de Nardo? Mira, mira Déjame decirte ¿Ya no tiene papada? ¿Ah, no? ¿Tiene mamada? ¡Ah, no, no, no! ¡Ah! ¡El regalo se reveló, mío! Déjame decirte Que el más tripón aquí es tu hermano ¡Ah, ching! ¿De dónde? Pues ya sabes Compadre Donde te dije, chao Venga pa'cá Venga pa'cá A ver, compadre Venga pa'cá Te voy a poner duro, ¿eh? Sí, esto no va a acabar bien No, manito ¿Para qué es un panzota? ¡Dese la vuelta! ¡Dese la vuelta! ¡Dese la vuelta, dése la vuelta! ¡Mire! ¡Ay, chamoy! ¿Qué? ¡Es otro, es otro! ¡Es otro! ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Mire qué? ¿Tiene las pinches pompis de víbora? Las víboras no tienen pompas, güey Ni usted tampoco, compadre Tú tienes pompis de ovni ¿Por qué? Todos dicen que existen Pero nunca nadie las ha visto ¡Ah! Me siento en Plaza Sésamo No, hombre Se parece a Belardo ¿Cómo no va a ser Plaza Sésamo? ¿Y él come galletas? ¿Lola? ¡A la madre! Oye ¿Está chido? Va a pensar Desde Veracruz, Bipirín Que la familia de payasos En Monterrey Así está como ustedes Sagar, pero tú Acabas de decir Que aquí los payasos Que la chingada Son hermanos Hasta hacen Cada año ¡Qué pedo! ¡Te pegué a ti! ¡Perdón! ¡Pensé que era él! ¡Perdón! ¡Perdón! Que viene de Te agarró avión Y cuánto Para llegar hasta acá Un día antes Se regresó Me le pegan Me le dicen cosas ¡Tuvo miedo! ¿Y aquí? ¿Qué nos crees? No, ya anda ¡Añando! Yo pensé que tenía miedo Aquí nos queremos mucho Mucho nos queremos Mucho Machín mamalón Ya me di cuenta No mames Él va a piñatas infantiles ¿Ah sí? 100% infantil Porque él es un payasito Tierno Tierno Es tierno Tierno Un payaso Bueno Dice payaso Ah ¿Cómo, cómo, cómo ¿Cómo que dice? No, no, no Porque ¿Por qué? No es así que es Payaso de niños No Soy infantil Soy infantil ¿Es infantil? ¿Es infantil? 100% infantil Payaso 100% Adulto Payaso Ustedes sigan platicando Soy 100% payaso Ajá, también lo voy a hacer payaso Vamos a empezar No, lo Viste lo de mujer No De mujer No, ya hay un chingo así Ya puse Ya puse mi primera aportación Ven, ven, ven A ver ¿Quieres ser regalito? Pues Ahí va Ahí vamos ¿Qué? Hombre Ya me manchaste todo Yo no he hecho nada A ver Ponte sí Cuídame Eh No se manchó Sí El único que se manchó Fuiste tú Mira Esto por acá Esto por acá En la chinga En ti como que nos dimos un beso en la boca Platica algo, regalito Ven a ti, mira ¿Qué hubo? Platícame de tu circo, regalito Pasado, mañana La carpa VIP Ahí en el estacionamiento De Citadel Para que todos los que quieran ver El show Nuevo show 2024 Los payasónicos Van a estar Van a estar Sí Traigo de nuez y de fresa La carpa VIP En el estacionamiento De Citadel Está mamá Bien bonito Fíjate lo que son las cosas Qué cabrón Traje los maquillajes Espérate Te va a regañar Huelele el dedo a este cabrón Para que veas Dónde venías Güey Ey Qué cabrón Yo traje los maquillajes Se me ocurrió maquillarlo de pompo Regalo dice que de él Y el que chingó fue el Cupi Mira No, pero le voy a poner mi saco yo Para que también se parezca a mí No me chingues No, no No, espérate Lo que pasa Que lo está Maquillando de regalito Como Cupi Se maquilla Como yo Ah 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 Pero tú estás muy delgado Pipirín No te lo abroches Dale, dale Dale El ojito, el ojito El ojito El ojito, el ojito El ojito Ahí está Ahí está Te está pintando el ojito Mira, en este momento ¿Ya te había maquillado aquí? No En una ocasión Unos Unos Este Borrachitos que vinieron Yo soy Yo no soy borracho Uno se llamaba Plátano Y otro Brincos Vieras Y este Y te maquillaron Y me maquillaron Pero de la chingada Aquí está quedando más profesional No, sí Aquí está quedando profesional Es que el dedo de este cabrón es bueno Ahora que dije yo Y el nariz ¿Sabes por qué? Estoy aceptando Porque sé lo bien Que les está yendo a los payasos En la comedia Ajá Entonces Voy a ver si de aquí ¿Qué tal que? ¿Eh? A ver A ver ¿Qué hubo? ¿Eh? ¿Aquí por qué trae blanco aquí? Pues es lo que me Es lo que me da vida Ah, el pegamento ¿Por qué la guardan? Mira 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 que ya está de regalito Mira ¡Ah! La chingada Ahí está Ahí está Mi pollo Sí Adáte pues Hola don Pepito Hola don Che Mira que cabrón Mira Le pone la peluca Y me quita el sombrero a mí Para que no se le vea No yo ocupo un sombrero Ahí va A ver güey Ahí está A ver A ver A ver A ver A ver Es que si parezco Las de las que hacen tanda Y se esconden A ver A ver A ver A ver A ver Alcánsame tu chaleco ¿Cómo quedaste? Como mujer desbaratada ¿Si me queda no? A ver compadre Ya vamos a Esto mismo Lo podemos presentar Este En la VIP Compadre Pero yo no puedo Tener la voz Porque soy muy malo Te quedó justo Me aprieta esta madre ¿Cómo te llamas? Pues es el pedo Así ya no Así Me llamo regalito Mople Chilis y poples Soples o no soples Preto de ahogado Cachete del bondiguilla Primo de Juan Mata Siete hierbas más Si te montas en Bayoca No te vayas a caer El simonillo Pel de arriba Se cayó Ahí va Regalito Échale No me aprendí Ni madre ¿Te parece Para eso Que se habló En la película De ese pibin A la película De Capulina ¿Te pareces mucho? ¿A cuál? Me parezco a Tommy Nomás me vea A Tommy No, taca Taca Cabrón Manito Su puta madre Hola Ya de ahí Sigue un perro Me dijo ¿Cuál es la grabación Que sigue? Ya es un perro De ahí Ya de aquí Sigue un perro No va Está bien Oye Pero díganme Secretos Secretos De cómo ser Un buen payaso Lo que callamos Los payasos Gracias Se ve el culero Es que te ve el culero Mira Prefiero Andar yo así Que verte así Sí compadre Lo que callamos Los payasos Yo no voy a ninguna fiesta Si la mamá no está buena Ah, ok Primero antes de una fiesta Que la mamá esté buena Si la mamá no está culona El show no sale bueno Si la mamá está pinchurrente Y chirigüilla El show está aburrido Aburrido, aburrido Yo no voy a ninguna fiesta Si la mamá no es buena O sí O sea Que tiene que ir a la iglesia Confesarse Ay, qué bonito Déjate de mamás Mary J Oye Me gustaría ¿Cómo es lo que me dicen Mary Jane? Me gustaría Por ejemplo ¿Cuál es la rutina Que me pudiera aprender Así como que rápida? ¿Cuál es una rutina? Los santos, ¿no? No Los santos Los santos Los santos A ver, a ver Díganme Un santo Yo digo un santo Tú dices un santo Gana El santo más grande Exacto Pierde el que lo repita Ok Ahí va Yo empiezo Para alcanzar Una vuelta Ay, pompo Eres perfeccionista Si le falta lo negro Arrímalo para acá Mira Mira, mira Qué bonito Se ve Este payaso Es Cricosín 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 Show Seiscientos pesos Siguitas Mesitas Inflable Pastelito Doce decanes Y un perrito Que baila Mira Así me maquillaba Yo los dieciséis Con ustedes Te maquillaba Cricosín Y tú Hola amiguitos Sí A ver, cómeme Hola amiguitos Hola amiguitos Con ustedes Él es El único El auténtico Cricosín Hola amiguitos Surguitos Surguitos Sagadín 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 El payaso Drogadín Dice este güey Sagadín Sagadín Venga, venga El borrachín Sagadín Show ¿Qué incluye En el paquete Sagadín? Ajá En su show ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? Piñata Pastel Bolsita Puñeta 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 No hijo Piñata 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 Dije puñeta No piñata Sagadín Pastel Puñeta Jugar con los chirigüillos Jugar con los chirigüillos Poner concursos Y cogernos a la mamá Bienvenido al sindicato Ha pasado la prueba Ha pasado la prueba Tienes que preguntar ¿Quién es más inteligente? ¿Los niños o la niña? ¿Los papás o los demás? ¿Los abuelitos? ¿Quién es más inteligente? ¿Los niños o las niñas? ¿Quién se bañó? ¿Quién se bañó? ¿Quién se bañó? Con tierra Ok Alright Ok Alright Pongan en los lentes Porque los niños ya se fueron Sí, sí, sí Con nosotros Con nosotros Sí, sí El concurso de las sillas Niños Venga, venga Sí, sí, amiguitos Es un concurso nuevo Póntelos Es un concurso nuevo Que va una silla Para un lado Otra silla Para el otro Va a haber una música No, pero aquí Están bien puñetas Porque pusieron cuatro sillas Y son cuatro concursantes Estupidín Van a dar vueltas Pero si se dieron La voz de payaso Van a dar vueltas Es que anda fónico, amiguitos Agarró un pedote ayer, amiguitos Y dicha una Y dicha dos Van a dar vuelta Y el que se quede Sin silla Está descalificado Y el que se quede Y lo alcance Le pego y le pico el culo, amiguitos Sí, sí El que se quede sin silla Le pego y le pico el culo Sí Ah, ¿tú qué quieres? Métete, métete, métete Que se mete el niño Que se mete el niño Ahorita que se mete el niño también Este, entonces DJ Ah, corre, corre Corre, corre, corre A la vuelta A la vuelta ¿Qué falta? Acá Acá está ¿Dónde te sentaste? El señor me estaba sentando en su pitito Es su pilín Es su pilín No perdí, yo fui el bueno aquí Tú fuiste la silla Tú fuiste la silla Ya te tocó ser regalito Ahora que te toque ser cupi Ya, ya me No te salvas No te salvas No te salvas Este es Ahí está Ahora ponle a mi compadre Ahora ponle a mi compadre ¡Eh, tele! ¿Se aparece? Con tres puestos y dos botellas ¡Ja, ja, ja! ¡Ele! Venga, 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 venga Una noche y hay luna Y abajo de la cama Se volvió el unido loco Cantando la guitarra Y ahí la va y cantar Y ahí estaba y decía Donde la guitarra se quedó Una noche y medio Sí se parece a Mare ¡No mames, güey! Estás cañón, güey, ahí, ¿eh? ¡Ah, con puta madre! ¿Por qué? La cara, la cara, la cara ¿Por qué no te la pusiste? ¡Eh! Este parece travesti de madero Marisco Gloria Travis Y con ese ¿Eh? ¿Por qué no te pusiste la peluca? Ah, pues está ahí sudada ¡Ja, ja, ja! ¿Y pa' qué me la pones a mí, cabrón? ¿Sí? Es Gloria Travis ¡Ah! No, no está sudada Payachito Y lo que íbamos Porque se acaba la picha ¿Y si me quedo pelón como este, güey? Esa es la maldición ¡Ja, ja, ja! Esa es la maldición ¡Ja, ja, ja! Así es Entonces, ¿qué quedamos? Este Cambio de sillas ¿Qué voy a decir aquí? Hijito, show ¡Ja, ja, ja! Y cepillín Pues no, que ya se había muerto ¡Ja, ja, ja! 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 Me está haciendo el paro Bueno Es regacupi Regacupi ¿Me ayudas, compañero? Hacer el concurso Yo imito a la A la Licenciada María Julia Lafuente Ah, si la imitas ¡Ah, no! Ese es otro ¡Ja, ja, ja! Ese es Eric Ese es Eric ¡Listos! ¡Listos, niños! ¡Ya que le tomo la frutti! ¡Ay, con la chinga, sí! ¡Órale, pendejo! ¡Ya está listo! ¡Ay, pendejo! ¡Ya, pendejo! ¡Ya perdió el pendejo! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Había perdido yo! ¡No, hombre, no! ¡No, el otro pendejo! ¡No, yo! ¡No, el otro pendejo! ¿Cómo lo hiciste? ¡Ay, ñe! ¿Cómo es? ¡Ay, ñe! ¡Ay, ñe! ¡Y, chico, compadre! Uy, sí se parece Uy, le sale igual ¡Eh, lo quiero mucho por Mañoso! ¿Sí se parece a usted? ¡Sí, pues! ¡Pero el diablito sigue bailando! ¡Una noche! ¡La rega! ¡Cupiza! ¡Ah! ¿Eh? ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¿Qué? ¿Vamos a rimar o qué? ¡Me gustan las mamás! ¡A mí también! ¡Me salió, verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la reta! ¡Yo! 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 ¡Aquí en el frente! ¡Yo! ¡Vamos a ver cómo se retan, Pipiri! ¡Venga! ¡Yo, yo! ¡Ay! Yo pienso que el Cupi se ve mejor así, peloncito, bonito como yo ¡Yo! 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 ¡Soy pinche drogadicto y me gusta el pericón! Y si te sigues con tus cosas le voy a meter una chinga tu hermano y yo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡No me metes! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, pompo! ¡Sí! ¡A ti te da risa todo lo que dices pero con Zagar así como se viste y con Pipirín te voy a decir que tú eres Chucky le di, le di, le di, le di ¡Todo! ¡Yo, yo, jo! ¡Trompete, violín y tambor! ¡Trompete, violín y tambor! ¡En todos los bares del Zagar el mejor payaso soy yo! ¡Aaah! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡La que se me estira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ándale! ¡No, que muy picudo! ¡Habla tú también! ¿Qué? ¡Dile! ¿Qué le digo? ¡Música, yo! ¡Yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Alef-da-durajá-du-babu-da-vinci-da-du-wadami-ch-a-karaof-nakaro! ¡Alef-da-durajá-du-damiche-a-wi! ¡Tari-um-mari-di-ca-chel-i-machor-salise-ya-chichirri-wi-doministica-tica-tica-manica-salise-ya-chir-chi-chirri-wi! ¡Aaah! ¡La chinga! Estuvo duro eso, eh. Mira, ¿qué fue eso? ¿Qué fue, o qué? ¿Qué fue? ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Pero idiomas no me ganan. ¿Quién sabe? Pero rimó Vamos a sacarnos En otro idioma Vamos a sacarnos Todos un pericaso ¿Jalas o no? Pericaso ¿Tú crees que yo te La mandíbula ¿Tú crees que Esta fue la que se me quedó El otro día ¿Verdad, puto? No, amiguito Esta es otra La otra la vendí Vamos a darle algo De Veracruz Para que no se lo olvide En Monterrey Órale ¿Qué? Ya sabes ¿Qué? La hora ¿Y el pinche concurso? Ah, valió madre No, ganamos el Gané yo el concurso Ganamos nosotros, manito Pero ¿Qué se hace? Devuélvanse sus pelucas Yo quiero ese regalito En tu perra vida Ese es globito Ah, pues ¿Qué desmadre traen ahí? Sí me gustaría De veras Un personaje de payaso Porque Me lo desmadraron Ahí va Ahí está ¿Payasos con gorra cuántos? Porque a lo mejor Puede ser el primero Tus carnales Usan gorra, ¿no? Dejame, manito ¿Este de quién es tuyo? Ya te hiciste un desmadre No mames Sí Yo me quería poner mi gorra Ah, pues me la pongo así Me la pongo así, mira ¿Cómo ha cambiado esto del payaso? ¿Verdad, manito? Oye, pero es muy cambiado Porque yo me acuerdo Los pedacitos De fiestas Este Como nosotros infantiles Muy diferente Así es Porque ahorita hay mucho payaso grosero ¿Por qué? Ahorita hay mucho payaso grosero Ya después de lo que hacemos Ya que decimos nosotros Ocico el tuyo Oye ¿Me dejas hacer una actividad Que hago en las fiestas infantiles? Por favor Aquí puedes hacer lo que tú quieras Cupi Por eso es un Programa improvisado Porque puedes hacer lo que tú quieres ¿Este pinche mono qué? Pues eres tú, ¿no? Ah, no, entonces aquí déjalo Pero si le falta barriga ¿Los vendes en tus eventos o no? Los vendo Solamente los puedes encontrar En Zagar Comedy Bar Ándale, hasta eso tenemos la exclusiva Órale, va Únicamente en Zagar Comedy Bar Solamente en Zagar Comedy Bar Lo puedes encontrar ¿Eh? ¿Te parece bien que juguemos al cupichupas? ¿Cómo es eso? Vamos a llenar los Los de shots De teclita De teclita Ah, pero regalito no toma Porque luego Hoy 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 se va a transformar regalito Hoy Pipirín o vino de oquis ¿Están de acuerdo, amiguitos? Pipirín toma Él no toma alcohol ¿Quién? Pipirín o toma alcohol Hoy va a tomar alcohol Hoy No, señor Sí, sí, señor Y saliendo de aquí Me lo voy a llevar Encuerao por todo Madero Hasta el Matehuala Encuerao Encuerao Al Matehuala sí diría Pero no No es con alcohol Pero sin alcohol Pero espérate Sagar Tú que eres una persona seria ¿Qué es el Matehuala? Es un lugar Es un lugar de distracción Para adultos mayores Donde las mujeres Bailan Ok Es una casa de cambio Es una casa de cambio ¿Por qué es casa de cambio? ¿Qué cambia? ¿Qué te cambia? El Matehuala Yo creo que es como Veracruz ¿Por qué? Hay chingos de chiquitos Huele a pescado Ah, ya entendí Ya entendí Hay mar ahí entonces Hay mar Hay mar Chingos de conchas Ok Yo llevé a un tío Un tío De donde es mi mamá De un rancho de Coahuila No voy a decir el nombre Porque a lo mejor Pueden descubrir quién es Se me ocurrió Llevarlo a mí Al Matehuala Al viejón Dije vamos Dije hasta a mi mujer Le voy a llevar a Matehuala Para que vea Y se subió una Y le decía yo Iré tío ¿Cómo ve? Y le decía Ah, está muy pinche flaca El ranchero de Coahuila Está muy pinche flaca No, está bien flaca Y luego Se subió otra Vestida como de enfermera Ir a la enfermerita Tío ¿Cómo ve? Bailando No, está bien pinche flaca Está bien flaca Toda la que se subía Ir a la bomberita Ir a la bomberita Está bien pinche flaca No, está bien pinche flaca Fui a echar una meadita Y la que cuidaba los baños Y ayudaba a asearlos Estaba gordita Y le dije La nana Oiga, sí Le dicen la nana Le dije Señora Bien quemado Bien quemado Señora Sabes que tengo un tío Que le gusta No por hablar mal de usted Pero un poco más carnosas No se aventaría un privadito Con mi tío Dice Oiga, pues si él quiere Y me voy con mi tío Tío En el baño hay una Que está más gordita Dijo Tráemela antes de que caga No se va a poner Como esta tía Esta mención me gusta Esta mención me gusta Está muy buena Señores ¿Se llevaron el tequila? No Acá está Acá está ¿Lo estaba reservando? Sí Oye Reserva Don Armando Es un tequila Exquisito Que ya tenemos con él Casi cinco años Que me patrocinan Aunque sí De verdad ¿Es tequila y vibrador? No, no No es vibrador Sí ha habido Quien se lo mete en el culo Pero no es precisamente Para eso ¿Y sabes por qué lo moví de aquí? Porque dije Lo va a tumbar el pinche regalo Sí, voy a decir Qué bueno Te lo agradezco Porque si no Con qué iba a hacer esta mención Mírate Nomás para que veas Tequila Reserva Don Armando La descripción del tequila Es un Suave Y exquisito Al paladar Con un toque de roble Y vainilla Con aroma Notas fuertes A madera Hierbas y chocolate Con un toque Se refiere A un poco de sabor Ah Yo he incluido el toque adentro ¿Tú pensabas que un toque? No, no Yo dije Pues mis amiguitos Les va a encantar No, toquecito de sabor Ah, toquecito de sabor Oye Y aparte En Monterrey Porque Esto nos están viendo En muchos lados Hemos llegado A muchas ciudades De México Y Estados Unidos Pero aquí en Monterrey Hay un lugar Donde usted lo puede encontrar Que es Tequilera El Murciélago En las cuatro sucursales Que tiene Que es en Centrito Valle En Valle Poniente En Carretera Nacional Y en San Jerónimo Muy bien Es una empresa Que tiene Más de 50 años De hacer bebidas alcohólicas Imagínate Toda la experiencia Todo Tiene un sabor Exquisito el tequila Chíngatelo compadre Chíngatelo Hasta adentro Padechito 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 Está bien sabroso Sí, el buque Cuando hay un tequila De esta calidad Te lo metes por el buque No, hay que El saborcito Ah, a ver Que disuelta No, no, no Tú que te ves No, no Tú te ves que eres Más pedote No, yo no Yo no No Soy No, yo no Yo no Ay, perdón Ah, tú No te vas a descomponer Eh, güey Pues vamos a aventarle El cupichupas Para aventárnoslo así Pero espérate tantito Lo está probando, manito Ahí está Ahorita nos va a hacer El cupichupas Cupi El cupichupas Huele a Huele a Aquí va a haber problemas Huele Huele a que va a haber problemas A chingue A la chingada Y aquí tengo más Esto te va a descomponer Esto te va a descontrolar Él no toma No toma Porque me imagino que Tú también no tomas Para haber pasado por unas Muy difíciles Muy malas No, ya sé Sí, tómame Sí, me descompongo Me empieza así como ¿Qué? ¿Te transforma o qué? Me voy a hacer en bracerías Y me vuelvo payaso para adultos Y hasta me gustan las viejillas Grupo Corona se llama Esto que tiene Más de 20 artículos ya en el mercado Entre destilados, licores, vinos Y bebidas preparadas Ándale Entonces comuníquese con nosotros En todas las redes sociales Aparecemos como Grupo Corona Vino mi compadre Ale Y le dijo ¿Son los de la cerveza entonces? No Le dije No, no Este es otro grupo Que se llama Corona Otro Corona Los de la Corona son grupo modelo Pero Así es Aquí es Grupo Corona Más de 20 productos Tenemos en el mercado Más de 50 años de experiencia Haciendo bebidas alcohólicas Con una calidad inigualable Y con un precio envidiable ¡Oh! ¡Oye! Fuerte el aplauso para mis amigos De Grupo Corona El que toma Corona Diosito lo perdona Y el que toma Corona Lo perdona la Virgencita Ustedes son buenos Y el que toma Caguama El que toma Tecate Light Tecate Light Se hace puto Le gusta que le den por ahí Esto está muy fuerte Está muy fuerte Yo voy a decir cupichupas Y vamos a aplaudir Ok El que no responda Va a mamar Pero directamente así Así como va Así como va ¿Sí? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Todos 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 Muchas gracias Y le servimos Está bueno eso No se vas a poner Órale va Dijo que todos Dijo que todos Todos A mí me en el medio Pues órale Entrale Ahí va Cupichupas Pregunta Nombres de Posiciones sexuales Por ejemplo La de El cocodrilo ¿Cuál es esa? La del cocodrilo No hay Una posición No la conozco No No Yo pensé que eran Para adultos Lo chingó Lo chingó Así Muy buena Espérame No perdió Si así hay una Debe haber una Yo no la conozco Yo no la conozco Manito Si nomás llegas a la segunda Ese es el que casi Te la arranca De una No El cocodrilo Por ejemplo Corrección ¿Por qué? Posición Posición De perrito De perrito ¿Qué no? Sí Está bien Está bien 69 El helicóptero Por el culo El 70 Esa no es posición El 70 Espérame ¿Cuál es ese? El 69 Es una posición Porque los cuerpos Se hacen de un lado Para el otro Que hacen un número Que semejan el 69 El 70 Es que a mí me quedaba Bien apretada Si no Es un 70 Es un 70 Que se la tome Por mamón ¿Sabes qué? Pensé ¿Sabes qué? Yo Pensé ¿Qué iba a decir? ¿Qué? El 69 Con un dedo En el culo Pensé Pensé De aguinaldos De aguinaldos Nos damos unas divertidas Con las mamás Y luego nos ponemos Y le chupamos Chiche a la viejita A la abuelita No es cierto Yo no Le chupa la chiche Y la rodilla Al mismo tiempo Oye En Veracruz Son muy extremos ¿Va? Cupichupas Pregunta Nombres de Tableeras Por ejemplo Table lover Está bien Está bien Yo conocí Una Una Persona Pero chocó En su carro ¿Pero qué tiene Que ver Regalo Que haya chocado En su carro Con un nombre De una tableera No Eso no tiene nada Que ver Pero yo me acuerdo Que voy a chocar Ok Por ejemplo ¿Todo el templo? No me tos A ver un chingo Va a comprar No Dios No conozco Esos lugares Yo no Yo no Conozco Esos lugares Este mañoso Si El otro día Llegó Y me dijo Le dije Pampo Le dije Pampo Vamos A un table Le dije Pampo No yo no voy Yo no voy A esos lugares De perdición Yo mejor Me voy a Loxo Me compro un six Me voy a mi casa Y mi mujer Me baila Yo le dije Hombre Yo llevo El otro six Pásame lo que pasa Pero ahora sí No no Pampo Me lo tomo Me lo tomo Este es el castigo Ahí va Ahí va El efectivo El efectivo Échale Ahí va Vámonos Eso Aquí te he tomado todavía Tú lo cuidas Tú lo cuidas Porque este Cómo te dura esa madre No es que tú No lo has visto Compadre No no Ahorita nos platicas De cuando tomabas A ver que Te pasaron cosas Te pasaron cosas A todos yo creo De esas que amanecías Y onza de nariz Decía yo Que amanecías Decías ¿Quién me estornudó En las nalgas? Nunca te pasó No No llegué a tanto Sí 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 Porque si te le abrís Y tan hambre Se me salieron los mocos ¡Ah! 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 ¡Ah cabrón! Ahora sí Espérame El buqué El buqué El buqué Por ejemplo Samantha Todas las chiligüeses de Veracruz Este Nube Azul Ah Nube Azul ¿Puede haber nublada, pendejo? No, no, sí Tiene razón Las de Monterrey Ashley Ashley Aquí todas se llaman Ashley ¿Aquí? Todas, no batallas Ashley, voltean todas ¡Ashley! ¡Ashley! Todas voltean Todas voltean Ashley ¿Perdino? Sí No, no, no No perdió No, no perdió Tiene años que no toman No, no, no Que tome Entonces, ¿qué chingos vino? Tiene 27 años Dale, dale, dale 32 38 32 sin tomar alcohol No, no, no Dale Dale, dale, dale No tanto No tanto No le tengas caso Desde que me estornulaban en el mundial No quise saber Tómale No, no le tengas caso Dale, dale Pero ponle música para que tome Música para que tome, por favor Los niños cuelgan de las ventanas como tú lo dejaste Ay, cabrón Pues sí la sabía, ¿cómo? Porque sí se la dejó Cayetano Ya no me acordaba ¿A qué sabe? Mira No, Zagar me está haciendo el palo porque también perdió Uy, uy, uy Mira Salud A mí me encanta el pedo No, a mí más Si les platiqué que fui al cine Ah, sí Pues cuando Fue lo primero que dijiste Fue lo primero que dijiste Espérame, espérame Es que estamos pisteando No me voy a quitar el tuyo ¡Epa! Ando borracho De ser Ah, culo Se sabe de ver O sea Fuiste Y esto, güey, no voy a decir con ni nada, güey Voy a ir a un cine Hoy Pero haz de cuenta que ya ves que están los cines llenos Este No había tanta gente que decía cine para adultos Ah, cabrón ¿Cuántos cines tienes? Yo tengo 49 años No, pues yo ya soy mayor de edad Yo voy a ir a cine para adultos ¿Fuiste solo? No, trae a mi pollo sónico ¿Tú qué? Mi pollo sónico Mi pollo sónico Lo cambié por tres pesos y dos botellas Es una canción Ah, ok Sí, entonces trae a mi pollo sónico Pero también ya creció No era pollo Era gallina Ah, cabrón Ya iba así No, hombre, que digo Oiga, ¿qué película hay aquí? En el cine para adultos Dice, no, pues de porqui Aquí tenemos porqui Puro porqui Pues es para adultos Ah, ya Porque a mi pollo sónico le va a gustar Que hay de nuevo, viejo Que salga así Ese es Buxpony animal Pero siempre salía con porqui Dice, se va a acordar de la granjita Y todo eso Eso es todo, amigos Dos boletos O no paga mi pollo sónico Dice, no, no Aquí no somos ¿Era gallina o qué era? No, pues era el pollo sónico Vamos a dejarlo así Pero se hizo gallina Porque ya creció Y se da cuenta que no era pollo Ya tengo más de 18 años Me dice, no, aquí no somos tan depravados No puede pasar con el pollo No puede pasar con la gallina Y yo dije ¿Qué? ¿No hay inclusión aquí con la gallina? No, aquí no Y es tu mascota O sea, pues No, ¿qué? Dije, yo voy a pasar como quiera Quiero que vea a porqui Que vea a la granjita Hombre, que agarro el pantalón Está bien, güey Mira Lo agarro Y que meto el pollo aquí Porque no traía este Traía pura camisa Y el pantalón Me lo metí aquí Se veía medio chistoso así Boludo, boludo Sí Un boleto Seguro sí, un boleto Apenas iba entrando No había casi gente Pero había dos Que tres, cuatro ahí Y donde voy a entrar No se me quedan viendo Y le dicen Ah, ah Todos me señalaban Sí Pues ahí traía yo A ti te parecía chistoso Pero en realidad se veía No, fue chistoso Tenía temor De que me fueran a descubrir Ya me había pasado Lo de la calle Carne asada Y todo el pollo Oh, pues me senté aquí ¿Dónde? Oye Donde me senté No le hizo Me paré ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y así se me paré Donde me decían Ah, ah Empecé a acariciar Luego, luego Uno de un lado Y otro de otro lado Y se me quedaban viendo así Ay ¿Con palomitas o sin palomitas? Con palomitas ¿Puedo traer palomitas? Comiendo Y empezaron así Comiéndose las palomitas Y luego me lo empezaron A aventar así Así me lo aventaron Más pues yo abría Y se quedaban viendo Y dice Ay Qué cosota ¿Cuánto puede medir Una gallinita? Y yo así Como que lo agarraba Pero como que cabeceaba así Y se movía para un lado Y se movía para el otro Y dice ¿Adentro del pantalón? Sí, adentro del pantalón Se veía así Mi pollo Así moviéndose Mi gallina Bueno, era gallina Y dice Ay, qué cosa ¿Puedo agarrarlo? No, yo me surdié Ya va a empezar la película Se comían esas palomitas De repente Nomás se me empezamos Se me quedaba viendo Más así el muchacho Y dice Ay Ya te descubrí Y yo Ay Cállese Ya va a empezar la función Y seguía con las palomitas Aventándomelas Y luego dice Qué animalote Dije No, ya me torció Ya me torció Sí, sí Dice Sácate la polla Dije Supo que era polla O sea, a lo mejor Ya me conocía No era pollo Era polla Y dice No, así ya me torció Dije ¿A poco sí? Sí, sácate la polla Digo, bueno Para que vea la película Para que vea la película Aparte estaba bien incómodo Yo quería que viera a Porqui Pero pues ya me había visto Dije No va a haber problema Me bajo el zíper Y va sacando la cabeza así Pesco eso para un lado Pesco eso para el otro Y dice Ay, ay Y el hombre Así empezó Así empezó Y luego, y luego, luego Gritó Gritó Y fue ahí Con los de la seguridad Llegó el de seguridad O sea, chismoso Dice Ay, ay, mire Dice Se bajó el zíper Y sacó Una polla Se sacó eso Y dice Ay, ¿a poco no las conocías? Dice Sí, pero no se habían comido Mis palomitas 100% infantil 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 El cupi chupas Cupi chupas El primero El cupi chupas El primero Ya perdiste, pendejo Ya perdiste Tienes razón Que se forme El cupi Y Esto ya me está haciendo daño Bueno, ¿qué? ¿Qué? Bueno, no, ¿qué? ¿Tú qué, güey? Que no se vayan a pelear Fíjate Va a ir mi compadre Veracruz A decir el comportamiento ¿Qué? El comportamiento De cada uno de ustedes No, no, no Putazos ¿Qué? Putazos Que sea amigo Del poncho de nígris A ver Déjame saco la polla Entonces, ¿qué? ¿Sabes qué? Un tiro ¿Qué? Ya Un tiro ya con este vato Pero no, no, no Ponle fecha Oye Ah, ok Ok, así ya me gusta Porque nosotros somos Dadores de espectáculo Entonces Si se van No, no, no Si se van a pelear No, no, no Los culos ni Diosito los quiere ¿Qué quieres, puto? Espérate Que sea en un ring Es que está saliendo ahí ¿Cómo se llama? Guerra de payasos Ah Aquí no va a haber guerra de payasos No Entre payasos Podemos despedazarnos Pero jamás Ya lo había dicho Ya lo había dicho Ah, bien Pero no Te tardaste Te tardaste 40 minutos Pero no estaba Primero se pinta igual que yo Y luego Ay, ya voy a decir Regalitos Regalitos no estaba No, no Si estaba Estaba apuntando Todo lo que estaba diciendo Ahora, te quiero decir una cosa Si lo apunto No me contratan, cabrón Ay, la cupisa La cupisa Yo no sabía Que él se pintaba Igual que tú Cuando cambiaron peluca Fue una cosa Impresionante 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 Entonces, ¿qué? ¿Qué? Pues tú, tú No, 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 no Guerra de payasos Pero tú siempre Tú siempre has sido Agarro No, tampoco eso no sirve No, agarro no Agarro no Ni guerra Porque guerra hay muchas La de nosotros Tiene que ser especial Furia De titanes Ah, chinga, chinga Furia de tetones Furia de tetones Furia de tetones Furia de tetones ¿Jalas o qué? ¿Cuándo? ¿Jalas o qué? ¿En dónde? Ok, nomás pónganse de acuerdo Pero abrimos Pompuyo No nos van a hacer Un lado del show Estos putos ¿Y Pipirín qué? Pipirín que venga No, yo nomás cobro la entrada Mira, te voy a decir algo A ver En tres días Empieza la carpa VIP Mira, putito Ay, si lo prendo a este vato ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En la carpa VIP En tres días Empieza la carpa VIP En el estacionamiento El día 15 No, el 15, 16, 17 Están los Paisónicos Tres únicos días El 30 de marzo ¿En dónde, putito? En la carpa VIP Tú y yo Nomás Es más, traía tu A tu seco ¿Y tú a quién vas a llevar? ¿A mi seco? A lo mejor 15, 16, 17 también Si se encabronan los hermanos Este También ellos También ellos Sí es cierto No les des ideas No, 15, 16, 17 Los Paisónicos En la carpa VIP ¿En dónde van a estar, amigo? En la carpa VIP ¿Dónde va a estar la carpa VIP? En San Nicolás En el estacionamiento de Citadel Pipirín Te voy a platicar ¿A quién vas a llevar de seco? A Pumpo Ah, cabrón ¿A quién vas a llevar de seco? No de seco Ellos no pueden Porque ellos son los referees De seco Vente, gama Cúrretelo Cúrretelo Mira, si quieres un seco Ahí hay uno Quíte su pinche palecito El seco Él es el seco Él es el seco Mira Mira Aquí tengo mi seco Ahí está Mi compadre Pura cupisa, compadre Pumpo Dice que estás bien marrano Pura cupisa Dice que estás bien marrano Pumpo ¿Quién? Eso dijo No, yo no lo he dicho ¿Qué ha pasado? Pumpo dice que Yojita sin maquillaje ¿Quién es eso? ¿Qué es? Yojita Mi seco Jala eso no, culo Jala eso no Quíte su pinche palecito Está tapando al patrocinador Es el patrocinador, señor Pero este se vende más ¿Eh? No, no No, no No, no No, no No, no Patrocinador, señor Igual Igual No, así se vende un poquito más El patrocinador Sí, sí El patrocinador Nomás no le peguen a la mesa Porque hace 15 días Que vino la leyenda Un pendejo le hizo así Con una canción Se rompió la mesa Nomás eso vinieron Esos putos De la leyenda ¿Quién fue? ¿Con la mano o con una botella? Con una botella Cheo, el de la leyenda No, no pude Piensa Piensa que porque A verte Ah, pero ahí estaba el agujero Aquí, hazle aquí, papá Pero con la mano Pensé que este era para tu apuntadora No, no, no Me lo rompieron estos güeyes A eso vinieron nomás Los de la leyenda Me galen la madre ahí Vean, uno de ellos Se puso pedo Y paz, paz, paz Y la quebró Pero es de la leyenda Hay una leyenda Ah, aquí lo tengo En video Oye, que canta bien bonito Se me hace que le dejen Deja tú lo que canta El vergonón que se carga Aquí está el video Entonces, no lo hizo con la mano Lo hizo con el pito No, eso vino mi compadre Cheo Me desmadró aquí la mesa No, mamá Ya ni me acuerdo Porque yo sí tomé un poco también ¿Poquito? Un poco Pero vea que un cabrón le pegó aquí Eh, pero los payachitos no toman No, 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 nada Ustedes no Qué bueno, compadre No, nosotros no Nosotros no nos enchupas No se hagan pendejos Se van a pelear, güey Ah, sí Se quedaron en eso ¿Cuándo? 30 de 30 de marzo Sábado 30 de marzo En la carpa VIP Póngase, póngase para la foto así Júntense así Pongan cara de cabronados No, ponle manos así Espérame, güey Ponte así Hacemos una función tú y yo también Porque nomás esto también Nada más ellos Están haciendo negocios Tú eres de la chingada Pon las dos caras ¿Usted está peinando el pinche payaso? Pon las dos caras Pon las dos caras ahí Júntan las dos caras Quiero decirte 30 de marzo Cupi Versus regalito Pompó Pero también va a estar en la carpa VIP ¿Quién? José Luis Zagar Como Zagarín Zagarín No, no, no ¿Cuándo lo cerramos? Para estar en la carpa VIP de Anita ¿Qué día? Para ir con mi compadre La madre Ahorita Ahorita checamos fecha Ya, 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 ya Nomás que no sea domingo Porque ¿El domingo tienes que ver a Chabelo? ¿Vas a la iglesia? Es cuando A la iglesia No, le hago el amor a mi esposa el domingo No vayas a faltar No falto porque ahí de que hacen el amor Hacen el amor Tú eres bueno Esté o no esté Bueno, entonces Yo antes tenía bastante trabajo, Cupi ¿Y? ¿Y luego? Programa Otro programa Otro programa Circo Otro circo La gira de los pares Ya siempre Es más Llegaba tan cansado Me dormía maquillado Sí Me dormía maquillado Me levantaba Me bañaba maquillado Lo más retocaba Así Así Era mucho trabajo Un día dije Voy a ir a mi casa Me voy a llegar de smoking Voy a llegar bien arregladito Un día Con un ramo de rosas Oye, pues llego Toco la puerta Sale mi esposa Me dice Ándale, pásale Antes de que llegue el payaso ¿Quién crees que era el payaso? Bueno Entonces ¿Qué chingoso va a ser el pichitiro? ¿Qué? ¿Va a ser el pichitiro? Pero públicamente El día 30 Ya me aprendí 30 de marzo 30 de marzo Un cara a cara Un todo Contra todo Cupi Espérame, espérame Papala con papala Así como veo yo a Cupi Mente Cupi Papala con papala Así un poquito más para abajo Un poquito más para abajo Cupi Y regalito Frente a frente Fue papo, güey Ese fue papo Ay, piche, compadre Yo así le pongo Compadre Le voy a decir Con todo respeto ¿Qué? Con todo respeto, compadre Me la pela ¡Ah! ¡Eh! ¿Ese es acá? Es eso Por eso nomás le saqué un pedote Sí, pégale Ándele por malo Pero no lo entras Así Ahí va Es mío Adivina de qué team Adivina de qué team Es Agar ¡Ah! Eh, me va a dar jale En el VIP, güey Va a estar en la carpa VIP Para que no se lo pierdan Vean la página La carpa VIP En Facebook En Instagram No Échamelo ya Es que fue una Fue una mala educación Entonces El pinche día 30 Te veo en la pinche carpa Tú y tu pinche padrino Huango Bueno, sí está Si estoy huango Ni mo Que no Tú y tú No, no Tú y tu pinche pompo No, no, no ¿Quién es el padrino huango, güey? Tú, puto No, no 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 De una vez De una vez Pásenle Pásenle el teléfono De una vez Pásenle el teléfono Del unicornio otra vez Porque aquí Mira, a chingar a tu madre ¡Ah! Espérame Estamos vendiendo fecha Porque su aniversario Lo va a hacer aquí en Guadalupe ¿Por qué? Confierto Padrino Padrino El 30 El 31 Mira, mira, mira Para las pinches 10 personas que van a ir Pinche huango me dijo Y ahorita se acordó Padrino 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 Kevin Kevin Unas rodilleras, por favor Por favor 31 de mayo Aniversario de Cupi En el Zagar Come y Bar de Guadalupe Aquí, aquí estamos Transmitiendo el día de hoy Y el primero de junio Va a ser en el Zagar De San Nicolás De San Nicolás Ay, para que vean el aniversario Puedo ir yo también A ver el show Depende de cómo te dejes Y en su pelea A lo mejor vas a quedar lesionado 25 Vamos a hacer algo El que gane Retira al otro 25 aniversario de Cupi 25 25 aniversario Y el que pierda ¿Qué chingo se va a quitar? Órale Qué puto Pero para siempre, güey No nomás ese día A ver, ¿qué hubo? Tú Este es bien pinche metiche ¿Para qué? ¿Para qué no se metiche, Pumpo? ¿Para qué no se metiche? ¿Qué? Ay, sube Mi amigo Cupi Voy a los shows A cubrirlo No, no, espérame, espérame 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 Él dice Mi equipo, Pumpo Dile algo que le duela Una mordida en el ombligo O algo ¿Algo que le duela? Sí El bar que teníamos, compadre El ayayay Se acabó Por su pinche culpa Se sentía muy chingón Se sentía dueño Y no iba Eso no tenía que decirlo Como quiera No, no Es que está hablando de cosas Yo no le he dicho Nadie a su pinche negocio Un pedorro A los vasos locos Que quebró Eso sí Un saludo A mi compadre Hermoso, fofo Él no se anda con mamás Como este pinche chillón Mira, pinche compadre Mi mamá está viendo el programa Te va a regañar De groserillo Y acuérdate que aunque ya hayan crecido Las nalgarías Como que ya se les va a dar Sí, Pumpo El guarachazo Más pipirines, camarada No, yo ya escuché Puras pendejadas, hermanito Treinta Ya, cállate tantito, músico Cállate tantito En la carpa VIP Ya, cállate tantito Se están peleando Es una vergüenza Yo, mira Yo me quedé aquí Porque dije yo ¿Para qué voy? Sí Voy a salir peor Oye, pues si quieres Ve a la carpa VIP también Yo oigo Cómo se madrean estos Y la verdad Sí me da gusto Lo que tú me dijiste Que es este El nacimiento De mucho payaso Aquí, cabrón Porque como se están Matando estrellos Necesitan que salgan más Bueno, pero este No fue un nacimiento Eso fue un aborto Que hubo ahí ¿Quién? Yo quiero aprovechar Después de esto Para enfriar tantito Sí ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos...? Aquí estoy ahorita No, pero me refiero yo Acá estoy Artísticamente Mira, yo te lo juro Se vino este pompo Para acá conmigo Y me dice pompo Empezamos a platicar Me duele la rodilla Me duele la rodilla Y estos tienen un desmay Qué bárbaro Se los juro Qué hocico el de ustedes Qué hocico tan desocupado Todo por culpa del alcohol No ¡Chiste, chiste! Pero te voy a decir Vamos a hacer algo Esto apenas empieza Ya hicimos lo de Cupi, no sé qué Presenta, no sé qué Cupi mamada Cupi mamada Chingado Que nos pidan un chiste Si no, no lo sabemos Pagamos con prenda Lo que sea Si yo no me lo sé Le suelto un chingazo a Cupi Que nos lo pida quién ¿Tú? Un tema Un tema de un chiste ¿No? Y si no Se van quitando prendas A la chingada Esto ya valió Por pura madre Y ya valió madre Porque este no sabe Contar chistes Este nomás Baila y le hace La mamada nomás Ah, pero ¿A poco baila? Eso sí Si baila bien Es de los payasos Que mejor bailan La cumbre Te vamos a hacer Chile Próximo show Cupi regalito Mamaste Una pinche Tú y el padrino Vente ¿Y qué van a hacer? ¿Van a bailar los dos? Reta de baile Órale Reta de baile Ya, no se peleen Manito No se peleen Música maestro A ver Para que lo veas Lo que sea que sí Baila bien el güey Ahorita le digo Que se para la bola Todo el pedo Que hizo para acostarse Otra oportunidad No, güey No, güey Ya no Hace 20 años Si me salí Oye Me quedaba así sentadito Me aventaba Y caía parado Y ahora ya no me salió Pero lo intentaste Que eso es bueno Eso sí Eso es lo importante No hay que dejar de intentarlo Eso es una La rodilla La rodilla Pues es que haces cosas Muy bruscas No mames Estás pendejo Ándale güey No No te quería decir Cupi Pero estás gordo Espérame, espérame Es que no me puedo Quedar con eso Baila gordo Si te sale Si te sale Dale 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 Se van a ir Lesionados Todos aquí Eh 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 Quiere ruido Quiere ruido Eh Eh Venga 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 No 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 güey No No es igual No ya no me salió Así déjalo Ya hombre Mira Espérame Espérame Me salió una hernia La rodilla La rodilla El señor Se lesionó su pie Tú te puedes lesionar Y chingó a su madre Que el cara a cara No ya Ya van a llegar a madriano Ya van a llegar a madriano Va a ser Con ustedes El show de los rucosónicos Eso Va a ser el duelo De Teletón Ay güey Cupi Cállate el hocico Porque Pipirino Va a platicar Donde va a estar Él también Ya dijiste 80 veces De tu pinche cara a cara Y de tu Voy contra no sé quién Y la chingada Ah que hay tu pinche hocico La chingón Qué bonito Vayan a ver Estos cabrones Vayan a ver Los madriano Así Siempre La gente está esperando Que hacen Oye En tus páginas Yo como te sigo Siempre sé dónde estás Muchas gracias Porque te sigo Ahí anuncias Tus fechas Las verdaderas Porque También vi una Que dijiste Falso Este no soy yo Este no soy yo No se vale No sean culeros Cabrón Anunciaron una Que no era realidad Yo creo que por eso Es importante Que la gente Siga nuestras páginas Que se vea Ahí lo que es oficial Para que no se vaya Con 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 La cinta ¿No? Hay gente que abusa Abusa De gente que quiere ir a verte Escucharte Y a la mera hora No sales tú No sé si tengan planeado Un imitador tuyo O qué Pero Lo original Ahí en su página Lo pueden ver Pirrimplín Se llama el otro Pirrimplín ¿Ah sí? Pirrimplín ¿Para qué? ¿Qué pasó? No pero si los quiero invitar Para que me vayan a ver Oye Para que vean el show El que Traes el show De aniversario El que me tocó verte No ya No manito Ese es otro Es que Este Este fin de semana Sí Sí porque esto es martes ¿No? Sí es martes Este fin ya viene siendo Día 15 Día 15 Estrena un show Ok Estrena un show Este Es Doña Pipirina Que es mi mamá Claro Y un servidor Ok Un personaje que ha funcionado He hablado mucho de mi madre Yo Yo o sea Pipirín Pero ahorita Ya le dieron la visa Perfecto Ya le dieron la visa A mi mamá No 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 pero vamos a estrenar el show En esta temporada De este año Bendito Dios ¿Puedo decir dónde manito? Por favor Por favor Para que la gente Estén pendientes O si tiene familia De Doña Pipirina Y Pipirín Viernes 15 Salón La Escondida En Washington En Washington En Washington Sábado 16 Washington City Seattle No Washington Delaware Delaware Este 15 de marzo Perfecto Estados Unidos En Estados Unidos El 16 de marzo Estoy en En un yate En Nueva York Que ya fuimos hace un año Ok Y ahorita Bendito Dios Ya está casi por Solado O sea Así se llama el bar O es un yate No es un yate Es un yate Qué bonita experiencia Aparte del paseo Ven tu show Y la pasan La cena Ven el paseo Llega un momento En que se estanca tantito Ahí Hacemos el show Y los regresan A tierra Y para que no extrañes Tu tierra Ya cerca La costa Hijo de la chingada Entonces va a estar Chingón en Nueva York Que vean mis redes sociales Sus redes sociales No tiene chiste Porque le pones pipirín Pipirín y sale Sale Le pones el corazoncito Según la página Exacto O la manita O lo que te pida Cada red social Y cuando él suba Uno de sus eventos Te va a aparecer a ti Estamos aquí Y muy pronto Va a estar cerca De la ciudad Claro Y agradecido Con todo el público Que nos sigue Y ahorita en Nueva York Estrenamos ese show De Doña Pipirina Y Pipirín Próximamente en la República Nueva York Qué padre Qué chulada Vamos a cenar Gracias a Dios Bien afortunado Bendito Dios En Nueva York Es donde venden Las frutas más grandes ¿No? No sabía Sí, ¿por qué? Pues ahí está La gran manzana Perdón, perdón Esto es bueno Yo pensé que Por los toros Los toros Ya fuiste Ya fuiste A agarrarle los huevillos Sepa la chingada Si es buena suerte O no Pero ahí va uno Como que algo Nos falta aquí Para Entrarle bien A los viajes De Nueva York ¿Por qué? ¿Qué le falta? Mira lo que traes ¿Qué traes? Voy a una piñata Y tengo que llegar Mira Pura de nuez Pura de nuez Y de fresa Allá en el pueblo norte Vendemos de gantito Y más Mira Ahora sí Ahora sí Tiene concurso Con las mamás Es que Cupid Trabaja de yesero Sus tiempos libres Ay Eso se siente Muy feo Chica Me siente horrible No señor Él es un chamacón No puede No puede ser eso Agáchese Ah perfecto En sus cachetes En sus cachetes En el cachetito En el cachetito Para mi compadre Que tu nombre sea de Dios No Es uno de los pedazos Más tiernos Cupid Tú lo estás aquí Desmadrando Hijo de la chica Ay Pinche Mary Jane Oye No se te vaya a olvidar Y yo ¿Dónde escribo? ¿Qué? Órale A la madre Póngale Pero ni le sé Ni le sé No mames Ya tienes Tu certificado Para payasito No mames No mames Oye Este es el único Fíjate Cupi No estás dando Una buena imagen Con tus amiguitos Saluda a los niños Oye mítos Es que él es El payaso más tierno Es tierno Estás bien bonito Sí Payaso malo Payaso malo Ya no lo vuelvo a hacer Nomás esta vez Dice Pompo Que eres el payaso Más discriminatorio ¿Por qué? Porque no le ofreciste Nada No, yo no dije nada Pero Pompo Ya no se sube a los juegos ¿Ya no? ¿Cómo que ya no Estúpido? ¿Qué dice? Dice Pompo ya no se sube a los juegos ¿Cómo que ya no? ¿Cuáles juegos güey? Yo lo vi la vez pasada En la feria La vez pasada En la feria Se subió a la montaña rusa Pompo Sí Sí Pompo ¿Cómo que no te metías nada? Es que así dicen En ese ámbito Que no se sube a los juegos Que porque ya no Consumes De esas sustancias Que está consumiendo Este señor Talco Es que no es talco Sí es talco Huele a talco De amadre De amadre No es talco Este vato Este payaso Está loco ¿Fue a otra cosa Pero talco? Dije está loco Está loco Si fuera a otra cosa Pues entendíamos Pero talco Está loco Le sale más barato Oye Cuando se me subió El fin de semana El señor A Zagal Lo puse así completo Pues no se lo metió Todo el señor Se andaba muriendo La chica Se la creyó Oye Quiero hacer otro De mis menciones Si me permiten Muchachos ¿Cómo se llama? El patuchela 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 Su nombre lo dice Se lleva con la cerveza Una cosa increíble Empezamos con dos sabores El patuchela Empezamos con tamarindo Y con chamoy Este que Ahí está Haciendo la muestra Y con un polvito Que se espolvorea Que es el polvito Patuchela No, no es otro No de esos Tú cupi De otro Entonces Le tomas a la cerveza Te llevas Parte del sabor Del líquido Por ejemplo Tú que no estás Tomando alcohol Por ejemplo Si le pones un refresco ¿Ah también? Claro ¿Por qué no? Un refresco De toronja Un agua mineral Con limón Le puedes tomar Y que La bebida Se lleve El sabor Del patuchela A ver Dame a mí también Porque yo sabes Por favor Este de este Mira ¿Tú quieres cerveza Aquí hay para ti? No, no, no Es una cosa Riquísima Ya se tomó un chorro De cervezas Yo la verdad Sí prefiero Yo sí prefiero Con cerveza Hay veces Que si estás en una fiesta Por ejemplo Yo me gusta De repente No probar el líquido Sino el producto Pueden escuchar Este Sonidos Algo raros En la fiesta Te veo Y siento como Que ve a Cupi Haciéndole así ¿Y sabes qué? Me gusta manito Que no se me atora La puta nariz Mira Claro Mira Te quedó exacto Te quedó exacto ¿Tiene los algodones? Ya es cara blanca Hijo de la chingada Oye Y de dos sabores Después la gente Oye A mí me gusta Con sabor mango A mí me gusta Con sabor mora azul Y con sabor fresa Cinco sabores Tenemos ya Para que usted En su fiesta Pueda variar La de fresa Sabe bien buena Increíble Para tu chela Como en el punto De todos sabores Bueno Tenemos cinco sabores Cinco sabores Especial Allá en el punto ¿Cuántos hay? Tres Tres nomás ¿No es? Acabamos de sacar El de ganchito Para los que no se pongan Si no te pones loco Te da azúcar ¿Eso sí te debe ver? Sí Sí te creo Sí te creo ¿Ese escuchó? Un poquito No, no Casi no Casi no Señores Tenemos En las mejores dulcerías De Monterrey Coahuila Y Nuevo León Una foto De Zagar Porque ahorita No me parezco a Zagarrita Pero Que está así Pero ahorita Te ves más guapo Y tengo otro Donde está Esa lengua traviesa Ese es para Para evitar divorcios Ha evitado Aunque no lo crean Ha evitado divorcios ¿Te imaginas Pipirín En tus dos yates Que tienes en Veracruz? ¿El señor tiene un yate En Veracruz? ¡Qué la chinga! Llévanos a Veracruz Será un placer Y nos das un rolecillo En el yate ¿Cuándo vamos? Y yo te puedo aquí En la presa de la boca En el catamarán Vamos y le invitamos Un caguamón Pero le ponemos Yantes al catamarán No hay agua ahorita ¿Verdad? Bueno que nos lleve A Catamarco Le ponemos ruedas Al pinche yate El señor tiene un yate En Veracruz Es de él Y una lancha Muy nice El señor Ah que bueno Se lo merece Porque trabaja demasiado Pero no estamos hablando Del señor Estamos hablando Del patuchela Yo no vuelvo a venir Yo no vuelvo a venir Nada más para que veas De qué team El sagar Tiene cinco sabores Tiene cinco sabores Churrito Churrito Tamarindo Tamarindo Chamoy Mango Bonazul Y fresa Ay me encanta La de fresa Amiguito Nos falta la de ganchito Estamos hablando todavía Del patuchela Sí pues claro que sí No Te avientes el sabor de fresa Y empieces a escuchar Ay chica Yo no soy yo El sabor de fresa sí 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 Cómo no Este Hay también una forma Que usted se comunique Con nosotros Que es por cualquier red social Que ahorita estábamos hablando De eso precisamente Hay muchos que dicen Que están haciendo los payasónicos Que está haciendo pompo Que está haciendo regalito Que está haciendo cup Que está haciendo pipirín Las redes sociales Ahí es donde nosotros Anunciamos Dónde vamos a estar Igual El patuchela Anuncia Sus nuevos sabores En dónde los puedes comprar Te comunicas con ellas Oye yo vivo en Michoacán Y tengo ganas de un patuchela O aún mejor Tengo una tiendita Y quiero vender patuchela Yo conozco muchas tienditas Que pueden comprar eso El patuchela También lo pueden distribuir Uy no Yo conozco mucha gente De distribución Te vamos a encargar Que nos presentes A toda esa gente De distribución De la que tú conoces Que nos interesa mucho Para que el producto Lo conozca cada vez Más gente Y creen que Crees que a esa gente De distribución Le interese Distribuir El patuchela También Claro que sí Porque todos andan en moto No, no Yo quiero Patuchela Ah El patuchela Mira Aquí tengo un vaso También Qué rico es patuchela ¿Qué le quieres echar? Cervecita ¿Quieres echarle Este Cervechita 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 Compañenito Huevito quinte Huevito quinte Chopecha Tiene mi papá Cuyo yo Hájate Tiene mi papá Cuyo yo este próximo 30 de marzo 30 de marzo cara a cara no, no viste que lo repita no, ya no, ya no este programa es familiar no, aquí nos vale verga repítelo espero en el 30 te espero el 30 en mi casa si vendieras fotos así te harías millonario no, no necesito dinero, necesito los aplausos de mis amiguitos y una patuchela yo con una patuchela soy feliz no ocupo más el patuchela más de 5 sabores 5 sabores para usted tenemos muchas sucursales en las cuales usted los puede comprar comuníquese con nosotros y a mi ya no me está engruzando la riata ya acabamos con patuchela ok buenísimo gracias patuchela ah chiste de pipirín dice la gente fíjate, fíjate yo no estoy inventando nada no estoy inventando nada está diciendo la gente que pipirín no lo han dejado contar sus chistes que están mami mami cupi y que se va a pelear con regalito y que ni un putazo se tira no les des cuenta van a empezar otra vez aquí dice que pompo que pompo ya ya tiene la cara de celoso porque ya sabe que lo van a cepillar otra vez eso sí yo no estoy diciendo nada no creo la gente la gente es cabrona a mi no me gusta tampoco así enfrentarme amarrar amarrar tenemos cali a pompo se va a poner el circo pache 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 bueno entonces no es que va a acomodar este es el área oye la gente de circo la gente de circo trabaja de lo que sea porque hay veces que les toca de payasos hay veces que les toca de trapecistas de boleteros de vender palet de vender luminoso Las manzanas Las manzanas con caramelo Entonces a mi compadre no lo vas a asustar De que, ah, tú vas a cortar Los boletos Tranquilamente puede ir mi compadre Y yo a un lado de él y rompemos Los cinco pinches boletos que van a vender Váyansele la chingada, yo no hago nada Chingados me van a poner de boleto Están pendejos todos Yo no, Pompu, yo soy tu amigo ¿Qué es tu amigo? Chinga su madre, usted también compadre Es que sí, güey Quiere poner de boleto, pero está pendejo Así es Pompu Ellos se han peleado Chiste Pepirín No se preocupe, ¿sabe qué Pompu? Vamos a hacer un show usted y yo ¿Nos vamos a madrear? No, no Nosotros somos amiguitos Del chiquito No nos quieren, vamos a hacer un show tú y yo ¿No te conviene? Oye, imagínate Estaría de poca madre De veras Oye, va a estar Pepirín con su nuevo show Abriéndole Pompu ¿Por qué no? Estaría con madre No, no quieren juntos Bueno, Pompu No, juntos O juntos no Porque cada quien trae su show Primero uno y luego otro Esto es porque No van a dar un show O sea, van a madrearse El cupí va a llevar el gama Yo voy a llevar a mi Pompu Mira, estos dos juntos Lo único que van a hacer Van a bailar No hay quien les escriba Venga, ma, ven O sea, tú estás insinuando Que no se les ocurre Ni madre a estos dos ¿O qué? Yo traigo a mi escritor de cabecera Cuando quieras te doy un curso Cuando usted nació Yo ya escribía, señor Eso sí es cierto Pero si ven las piedras En la época de los dinosaurios La comedia de los picapiedras Es más chingona que la de Goku Yo no veo Goku ¿Te pareces? Yo opino que se rompan su madre los dos Ya se dejen de mamás Bueno, dile, dile 30 de marzo 30 de marzo Gama contra Pompu Y tú y yo comiendo palomitas Y nada, Pompu se prendió Y el Gama también Eh, Pompu ahorita Te lo va a agarrar A vergasos allá afuera Pompu, dile, dile a Pompu así es Pompu No sabe Gama Lo que acaba de ocasionar ¡Cállense los hicos, güey! ¡Me está diciendo algo! ¿Estás viendo que se traba? A la otra que sí Que te diga cosas Dile que tiene pelo de panocha Eso sí No, es la otra La otra, la otra Es otro Es otro que tiene ¡Chiste de pipirín! ¡Ya quédense los hicos! ¡Ya quédense los hicos! ¡Ya quédense los hicos! Comparito ¿Nos podría contar, por favor, un chiste? ¡Chico de...! ¡Ya quédense los hicos, güey! ¡Cupi! ¡Teregua! ¡Teregua! ¡Chiste de pipirín, chiste de pompo! ¡Nos caemos en los hicos! ¡Ya fue mucho lo que hablamos! ¡30 de marzo! ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Dónde? ¡¿Dónde?! ¡En la tarpa VIP! ¡En el estacionamiento de Plaza Citadel! ¡En San Nicolás! ¡En San Nicolás! ¡Ay, perdóname! ¡Ay, en Citadel! ¡Apréstame su pinche nariz! ¡Estoy toda llena de mugre! ¡Ja, madre! ¡Está algo bien! ¡Tú eres bueno, pompo! ¡Ellate los hicos, güey! ¡Chiste de pipirín! ¿Qué hicimos en el truco, güey? ¡Ya se me olvidó, manito! ¡No, no! Pero, este... Puede ser hasta historia, si quieres. Sí, es una historia. Chiste, anécdota. Algo de humor para la gente que nos hace el favor de estar conectada hasta estas horas. Oye, ¿cuánto era? ¿Eran dos horas nomás? ¿Dos horas y media? ¡No, ya no da tiempo, manito! ¡Ya no da tiempo! ¡No, no, no! ¡Dos horas y media y Pipirín no ha contado un chiste! ¡Ja, ja, ja, ja! Y me falta una mención. No he dado una de los chicharrones. Se chingó la mención. ¿A chingó van a haber los chicharrines también? ¡No! ¡Chicharrones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, si vienen los chicharrines! ¿Cómo va a querer contra el güero? ¡Ja, ja, ja, ja! El 30 de marzo ya está apartado. Ronda de chistes. Bueno, aquí empiecen por allá. ¡Échale, compadre! ¡No, no, no! Voy a empezar por el... Ahora, con este. ¡Por mi derecha, por mi derecha! ¡Échale! ¡No, no, no! ¡Que empiece Pipirín! ¡Que empiece Pipirín porque lo está empiñando! Ah, bueno, sí, porque es el que no han dejado hablar a esos cabrones. Sí, sí, Pipirín. Miren, aquí el que va a contar chistes Pipirín porque él luego, luego, no necesita que le escriba el otro puto de ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Déjale! Si quieres, ¡ay, güey! Cupi, si quieres, mientras que el señor, que es todo un comediante y payaso, va a contar su chiste. ¡Actor! ¡Actor, comediante, locutor! ¡Toda una personalidad! ¡Dueño de lancha y de yate! ¡Dueño de lancha! ¡Tiene una lancha y un yate! No, no un puñetas como tú. ¡No! ¡Papá, mientras pasa eso, vaya con su escritor para que le diga qué haga! ¡Ándale, córrale! ¡Ah! ¡Pompo, yo también puedo ir porque yo ahorita no se me ocurre nada! ¡Güey, yo te escribo a ti, pendejo! ¡Sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! Y disculpen porque se me olvidó el chiste de la gallina porque me la dijo ¡Pompo! Pero no se dio cuenta. ¡No se notó, no se notó, no se notó! ¡Ah, la gente no se dio cuenta! ¡Ay, nosotros nos reímos! ¡Nomás los comediantes! Oye, yo me hice un chiste, yo voy a empezar la ronda de chistes. ¡Vá, vá, vá! Me gusta el estrellero, el estrellero que dio el frenón y le dijo a una güerita, le doy ray, güerita, sobres. Y bien amable se bajó, le abrió la puerta del tráiler donde iba subiendo la güerita, las nalguitas de la güerita, aquí mero las nalguitas. No, le dio tentación, le dio una nalgadita a la güerita, se subió, le estrelló la puerta, le dio la vuelta. Cuando se subió el trelero, volteó, estaba llorando la güerita. Dijo, ¡ay, güerita! ¿Le dolió lo de la nalgada? Dijo, es que me diste los meros huevos, le dijo la güerita. ¡Pipirí, pipirí, sigue pipirí. ¡Qué bonito! No, pombo, sigue pombo. No chinga. Bueno, pipirí. Pipirí. Concurso por primera vez, manito. ¿Cómo se dice? ¿Escupitazos o escupitajos? ¡Escupidas! 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 Escupitajos, escupitajos, está bien. Primer participante, hijo de la chingada. Enjuagó, enjuagó, preparó saliva. Pues su chingada madre, había quien me diera, quien me diera la escupida. ¿De dónde? Sí, ¿de dónde a dónde, hijo de la chingada? ¿De dónde había llegado? ¡No mames! Dos metros y medio. La ovación, ¡ah, la chingada! Segundo participante, se preparó. Primero tosió. Va a ir preparando, va a ir preparando garganta. ¡Madres, manito! Tres metros diez. ¡A la chingada, hijo de su puta madre! Y la gente, no te mames, no fue a su puta madre. El que sigue. Tercero. Preparó, madres, tres metros cuarenta y cinco. Dijo, no, ya, ya, este cabrón, ya. Es el ganador definitivo. Alguien más que quiera participar y un cabrón allá. ¡Eh, papi! Digo, usted, lo supera. Véngase para acá. Su madre, manita. Mira. Ese no servía, se lo tragó, ese no servía. No, 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 no. Mames, loco, mira. No, pues se perdió, hijo de su chingada. La gente, ¡ah, la chingada! ¡Bravo, puta madre! Premio, hijo de la chingada. Dijo, ¿dónde le ponemos la medalla? Dijo, aquí es donde cayó el puto escupitazo. Mira, aquí cayó. Aquí es donde cayó. Si antes no estaba colgando todavía. El cupi. El cupi. Ese me lo escribieron también. Hablando de concurso. Pero una pregunta. Esto es bien importante. ¿Quién te lo escribió? ¿Gama o Pompo? A ver, Gama, a ver, curre. Curre, curre. No, no, no. Este ya es muy viejo ese chiste. El que lo escribió ya se murió. No, no. Ya se murió. No, no. Si es muy viejo lo escribió Pompo. No, no, Pompo. No, no, tú eres bueno. Tú eres bueno. Estaban. A ver. Cupi. Cupi. Ya te vinieron ahí a... Ya te la vinieron a soplar. Ándale. Celoso. Ay, cosa. Estaba Caperucita. Caperucita, era Caperucita Roja. Ok. Estaba en el bosque. Y ahí va. Soy Caperucita Roja. Soy Caperucita Roja. Y desde adentro de la cabaña le decía a la abuelita. No te tardes, Caperuosa, porque te vas a encontrar el lobo y es bien culero. Y ahí viene Caperucita corriendo y hecha madre. Soy Caperucita Roja. Soy Caperucita. Soy infantil. Se le atraviesa el pinche el coyote. Era el lobo, ¿verdad? Lobo, lobo, lobo. Se le atraviesa el pinche lobo que parecía coyote. Escríbele bien. Se le quedaba mirando a los ojos. Y le dice, ahora sí, pinche Caperucita, te la voy a poner donde nadie te la ha puesto. Y le dice a Caperucita, ¿qué? Te voy a poner el pito donde nadie te la ha puesto. Dice, no, en la canasta, en los lonches, no, por favor. Porque ahí va para su abuelita. Yo me hice un chiste sushi colorado de Caperucita Roja. A ver, pero tú nunca has contado un chiste de Caperucita Roja. No, este es sushi colorado. Soy Caperucita Roja. Regalo. Regalo, espérate. No me vayas a hacer quedar mal, pendejo. Ah, pues este es sushi colorado. Pepirín. Chécalo. Venga, venga. Soy Caperucita Roja. Soy Caperucita Roja. Está ahí como chispeando. Pum, que se cae al lodo. Pum, pum. Así toda sucia y colorada. En chiste de la Caperucita Roja. Gato, madre. Yo creo que ese en chiste no le gustó porque siempre me festeja todo. Kevin, y ahora ni Kevin. A ver, estaba viendo. No se rió ni Kevin. No te puedo creer. Kevin, ven para acá. Ven para acá. Ese lo escribió Pum, pum. Nomás te voy a preguntar una cosa. ¿Estuvo bueno o no estuvo bueno? Estuvo muy bueno. Bueno, faltó más lodo para que se salpicara más. Digo, a la próxima trajiste lodo, güey. Salgas con mamadas. Pues Pum dijo nomás que había tierrilla con agua. Pues sí, pero luego te cae tierra y se te... Sale aire y se te entierra en la cabeza. ¿Team Cupi o Team Regalo? Team Sagar. Ah, pero Sagar es... Ah, no, no, no. Team Brincos Jumping. Pues chamoy, vámonos. No, pues yo también soy Team Brincos entonces. Siempre decía, no, que Sagar y que Sagar. 15 días de jalar con brincos. ¿Le pagó en Estados Unidos? Va a morir. Hasta fui y lo saludé. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Qué pedo? ¿Qué es contigo? ¿Ah, sí? No, 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 no presto, dice. No presto. Ah, no presto. Mira, mira, mira. En su camerino le pusieron Xbox. Anda muy exigente. Panditas rojos quiere. No quiere revueltos. No, no. Rojos y azules. Seleccionado. A la madre. Noté que conté chiste, conté chiste, conté chiste, pero el maestro de Cupi, el que le pasa todo, hay que hacer que demuestre por qué Cupi Ahora ya cambiaste de maestro, perro. Ha puesto todo su fe en su escritor. Pásale el micrófono. Es que no vale verga tampoco. ¡Ey, Cupi! ¿Eso es por qué lo traes? Es que es mi amigo, él es bueno. Cuenta, cuenta un chiste puñetito. Pero normalmente los escritores son más de historias y de ocasiones. Pero si te haces un chiste... Agarra tu gallo. Dale, 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 marito. Agarra tu gallo, tráetelo para acá. Vente, vente. Vente para acá, Pumpo. Órale, Pumpo. Pumpo, con todo, Pumpo. Oye. Ay, sin micro. Ok. ¿Un chiste? ¿Qué, qué? Aquí traigo el colorado. Espérame, porque es la reta. Es la reta. Es más, el que no guste que Zagar lo corra hoy mismo. No, 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 no. Aquí no está, no, no está, no, este... No, 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 no. No va a haber nada de eso. No, no, no. No queremos que... Apenas está pegando el gama. Apenas. Apenas está pegando el gama, colocándose a gusto aquí en los bares. Sí, pues, oye. ¿Qué? ¿Chiste? ¿Chiste tú, chico? ¿Trabajas aquí en el bar? ¿Chiste? ¿Chiste de gama? ¿Trabaja? ¿Trabaja en el bar? ¿Aquí trabaja? ¿Gama? Claro que trabaja. Claro que trabaja. Nunca te he visto ahí en las mesas, güey. No, es comediante, señor. Mira, 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 ¿qué dice aquí? ¿Qué dice la playera? Pelea de gallos. ¿Qué dice la playera? Mira, ahí tiene sus marcas. Ahí está Zagar a un ladito. Ah. Sí. No, como quiera. No es con el muchacho, el pedo. Es acá con mi compadre. Ahí está. Ah. ¿Yo qué? Yo ya tengo arreglado el business con regalo. El 30 de marzo. ¿Cuántas veces habrán dicho el puto 30 de marzo? Ya, ándale, ya, ándale. Chiste. Ok, esto va para la comunidad LGBTQ+, con todo respeto. Yo fui de la comunidad LGBTQ+. ¿A poco? Sí, un día llega una amiga y me dice, ¿qué onda, pinche, Jota? Si sigues con tus mamás, me van a correr junto contigo. Dice, ¿cómo estás, pinche estupida? Dice, vamos a la... Chupamos unas heladas. Dice, está bien, vamos a la morgue. Pinche gama. Compadre, venga. A Chile le pido una disculpa. Le pido una disculpa. Hoy mismo lo corro a la verga. Hoy. Hoy. Se acabó. Se acabó. Se acabó gama McFly. Mira, vamos a hacer algo. No me puedes hacer esto en este momento. A ver, ¿quién te produce, mamón? Ocupo un manager, porque este ya mamó. Mira. Sale mi gallo. Hablando de gallo. Compadre. Sí. Hace cuenta que somos gallinas. Gallinas. Sí. Regalo, vente para acá. Tú también eres gallina. Ay, soy pollo. Eres gallina. ¿De dónde quieres ser? De un huevo. ¿De qué ciudad quieres ser, animal? ¿De qué país? De Veracruz. Del país de Veracruz. Una gallina de Veracruz. Y yo soy una gallina mexicana. Y usted, que se ve tan bonito, usted va a ser una gallina. De Tamaulipas. La gallina de Tamaulipas. ¿Usted es? Ay, ya lo creí. Papá. Ya se acaba de terminar ese chiste. Ah, cambia de chiste. Ya vamos a cambiarlo. Este chiste vamos a cambiar de chiste. No paren. Estoy bien pendejo, discúlpame. De veras. Pero este puto, hoy, hoy ya no tiene empleo. Ya no trabaja. El concurso se trataba de ver quién ponía el huevo más grande. Ah. ¿Eh? Entonces pone el huevo, regalo. Ah, gallina. Pone un huevo. Lo miden. Ah, cabrón. Pinche huevo así, grandote. Está muy largo. Y luego le toca poner, le toca poner el huevo a mí. Sí. Pongo el huevo. Huevito chiquito. Normal, así. Sí. Papá, sigue con el chiste, papá. Papá, sigue con el chiste. Pégale, por mi no te detengas. No. Ya era hora, ya era hora. Luego pone usted, pone usted un huevo. Sí. Chingonzote, mamalón. Así, así, así. Así grandotote, grandotote. Sí. Entonces usted me dice a mí. ¿Qué jule? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Qué jule? ¿Cómo le quedó el culo? Ese está chistosísimo. Mira, pinche compadre. Ah, ¿cómo mama este? Último día que trabaja Pompo. Con chistes de pollos. Con chistes de pollos, Pompo. Ahora vamos a... De chicharrones. Ay, papá. Ay, papá. Don Agustín está en Zagar desde el bar, señores. Oye, ya saben, el don Agustín y su chicharrón de cachete, compadre, no tiene igual. ¿Dónde está mi pipirín de oro? ¿Dónde está? Ahorita bien. Voy a hacer pipirín. Ahorita bien. Él es un humano que tiene que ir a echar una amiguita. Es el chicharrón de cachete. ¡Qué rico! No te refieras a mis invitados como chicharrones, como que están viejos, por favor. Son jóvenes, son simpáticos. Toma regalitos. ¡Compadre! Esta bolsita del chicharrón de cachete. Si vienes a Monterrey y no traes una bolsa de estas en el freno de mano, multa, te pueden quitar el carro. ¡Los mejores chicharrones! Don Agustín. ¡Qué bueno! Y al menos la cagaba. Mira, si le hubieras cagado, te hubiéramos metido esto en el culo. Entonces sí que me la cago. Oye, ¿tuvieron a bien revolver el chicharrón prensado con el chicharrón de cachete? Normal. Revuelto. Hicieron chicharregio. ¡Qué rico chicharregio! ¡Mmm! Siempre lo pruebo yo. ¡Mmm! Delicioso. Es una revoltura que se les ocurrió a Don Agustín, porque lo vamos a llevar por todo México. A todas las ciudades más importantes de México vamos a llevar el producto, la manteca, todo lo que… ¡Qué rico Don Agustín! Don Agustín lleva. Usted que está en la Ciudad de México que dice… No, no estoy diciendo nada, ¿verdad? No, no más. Usted que vive en la Ciudad de México y dice, yo quiero ser distribuidor de ese chicharrón… Que le hable de transporte a transporte Rivera. Un precio de mayorista que usted va a servir esta calidad que los señores están probando en este momento. Don Agustín. Don Agustín. El mejor chicharrón. El mejor chicharrón. De todo nuevo, volvió en el número uno. De cachete. Es chicharrón de cachete. Yo voy a pedir este a Chagar, pero mejor para que lo lleve a Veracruz, que su gente… La cuestión es de que es un frijolito con carita. De cachete. Tú estás bonito. De cachete es chicharróncito. De cachetito. Mira, con este, con este, haces unos frijolitos con manteca y con veneno y así para que se muera la pinca. Y aparte de los chicharrones tenemos pinturas. Regalito. Lo que pasa es que vendemos la manteca en cantidades industriales también. Para la gente que tiene taquerías, la gente que utiliza mucho la manteca, este, en su restaurante, en sus lugares, se las podemos también enviar hasta su hotel. Por ejemplo, hay hoteles que también, este… A mí me encanta la manteca. Pipirín, que está en un hotel, le podemos mandar manteca. ¿Verdad? No, pero tendría él que vender comida en ese hotel para que quise con la manteca, Regalito. Podemos platicar con alguien del hotel que le deje vender comida. ¿Podemos mandar, podemos mandar de estos a Ciudad Veracruz, al puerto? Claro, si hay gente que quiera distribuir este producto, nosotros se lo vamos a mandar para que llegue en perfectas condiciones y usted sea nuestro distribuidor de chicharrón. ¿Por qué es lo mejor de Monterrey? Usted sabe que nosotros el chicharrón en Monterrey… ¿Está bien peleado? Sí, está bien peleado. Aparte, ocupamos puntos de venta. Riquísimo, compadre. Muy rico, ¿eh? Ocupamos puntos de venta. Es chicharrón de cachete. Y mira, revolvieron el de cachete con el prensado, hicieron el chicharregio, que es una mezcla entre chicharrón prensado y chicharrón como el que estás comiendo en este momento. Chicharregio. Chicharregio. Pipirín. Es una delicia. Pipirín, te lo regalo. Llévatelo a ver a tu. Muchas gracias, qué amable. Claro, pero con gusto. Qué amable. De verdad, ¿eh? Porque a eso… Con esta salsita, manito. No ocupas más. Esto que estamos poniendo en este momento, que pone un pedacito de chicharrón. Tengo que pasar a comprar esto. Y le echas una gotita de limón, que es muy, es muy mi gusto, es muy mi gusto esta gotita de limón. Pipirín, para el negocio que tienes ahí en el puerto. Ah, también tiene un negocio en el puerto, Pipirín. Tiene un restaurante. Yo no sabía de eso, pero es el momento que en tu restaurante digan, lo que vendas y chicharrón, don Agustín. Don Agustín. De una calidad. En todo el puerto de Veracruz, el mejor chicharrón es don Agustín. Ahorita vi que ahí viene la cara de Pompo, mira. Ahí está la cara de Pompo. No, es la cara de Pompo, es un marranito que está saliendo en ese momento. Perdón, pensé que ya te andaban patrocinando, Pompo. Dije, mira, ahí sale en la portada como… Ok, voy a comer un poquito de aquí. Tú cuando veas que no se ríe Pompo es porque le está molestando lo que estás diciendo. Don Agustín, qué sabroso. Me gustó, me gustó esa forma de hacerlo. Ya lo tengo registrado. Chagar, chagar. Yo digo… Don Agustín, qué delicioso. No, no mames. El 30 de marzo te espero. No, que la chingada. Yo digo, don Agustín y todos, qué sabroso. Ahí va, chécate, chécate. Ahí va. Don Agustín. Qué sabroso. Y luego todos. Ya me lo cabé. No, hombre, eso suena como aficionado. Don Agustín, el chicharrón más chingón. Ah, ese me gusta también. Está muy grosero. Fíjate que sí, porque dice Cupi que él ya no, él va a cambiar y ya no va a… Yo ya no voy a decir mamás a partir de hoy. Don Agustín, qué sabroso. Ay, papá. Don Agustín, no. No, no, no. Se acabó el programa, mira. Qué rica su manteca, don Agustín. ¿De dónde saca tanta? Ay, te la manteca, manito, sí. ¿Querías mantener? Oye, es que ya estamos pensando en hacerlo hasta paleta, compadre. Que le pongan una acá y el que quiera, ah, ¿sabes qué? Yo no lo quiero morder. Ya me sé. Quiero chupar el chicharrón. O sea, don Agustín es afrodisiaco. ¿Cuándo te lo acabas? ¿Nunca con la chupada? No te lo acabas nunca chupadas a don Agustín. Yo me sé un chiste de, así para adultos, de un señor que vendía paletas de… ¿Tiene que ver con la mención de chicharrón? Ah, me interesa. Porque eran de don Agustín. Y se vendían muchísimas. Deliciosas. Sí, ¿y cómo iba? No, pues el chiste es de que todos querían. Todos querían. ¿No te lo pasó, Gama, ese chiste? No, y tiene 30 años dedicándose a esto, ¿eh? Neta. Ya no vuelvo a decir tus chistes, Gama. Ya no me estés escribiendo chistes. Oye, recuerda que cuando no te… Recuerda que te voy a decir algo. No, es que se río de mi chiste. Cuidado, ¿estás bien? No, estoy bien. Don Agustín, hasta el más allá. Hasta ver, mira. Qué chulada. ¿Con cuánta gente le cabe a tu restaurante? ¿Como unas 50 pesos? ¿100? Nunca las he contado. Pues está muy bonito, el primer puerto. En el restaurante, no es cuánto le caben, sino el servicio que da, porque ahí acuérdate que no van todos al mismo tiempo. O sea, tienen el espacio suficiente para atender a la clientela, ¿verdad? Definitivamente. Llévate este chicharrón. No me regalas una coquita porque me estoy jugando. Mira, vamos a hacer algo, don Agustín. El molcajete no me lo dejan pasar en el filtro. No, te vas a llevar el chicharrequio. Llévate mi camioneta. Para que lo hagas en salsa verde o como tú creas que tu chef diga, vamos a hacerlo así. Este, este me está ahogando y me debe una lana y no se me vaya a ir. Mira, déjalo, total, si se muere, yo te pago eso. Ah, bueno. ¿Y los eventos? Ah, los eventos. Y aparte su aniversario lo va a hacer aquí. De verdad. Y luego en mayo va a ser su aniversario. 31 de mayo, aquí en San Agarguagú. El primero de junio, en San Nicolás. ¿Gato? No me le digas así. Quiero darle las gracias. Ahorita anda en puro California. Quiero darle las gracias a don Agustín. Gracias. Está muy rico. Señor residente. Muy rico, muy rico. Quiero que me digas. La mezcla. Mira, mira, mira. Quiero que me digas. Encantilame al próximo manager. Cate el hocico. Oye, quiero que me digas cómo recibió el sabor la gente de Veracruz en tu restaurante. Y puedes hacer de Veracruz. No sé si tengamos ya en Veracruz quién es el que nos va a distribuir ahí el chicharrón. Aquí en Monterrey muchos dicen, Sagar, veo que le comes al chicharroncito. Físicamente quiero ir yo a comprarlo y tenerlo en el freno de mano como me dices tú. En Alcón Supermarket, ahí lo puede encontrar. En cualquiera de las dos sucursales que tienen. Vaya físicamente y lo encuentra. Ándale, pendejo. Pégale, tose. Pensaba que era. Acuérdense. Don Agustín. Don Agustín. Auxilio. Ándale, güey. Güey. Acuérdense que el perico no se lleva con el chicharrón. Ay, pompo, qué feo. ¿Ah, sí? No sabía, dijo. No sabía. Y yo comiendo. Y yo comiendo. Por eso mira, puros chicharroncitos. Bien sabroso. Bien sabroso. Aquí hay tortillita. Con salsa ya para que se enchile. Ándale. Échale, échale. Entonces ya sabe de dónde nos está viendo. Está en Guadalajara, está en Cancún, está. ¿En dónde está usted? Diga, ¿sabes que yo puedo ser el distribuidor oficial del chicharrequio, del chicharrón de cachete, el chicharrón prensado, de las mantecas, de todo lo que vende Don Agustín. Señor, Don Zagar, ¿yo puedo distribuirlo en Villajuares, en todas las tienditas? Claro que tú puedes hacerlo también, Cupín. Gracias, amiguito. Atención a todos los anexos y todos los locochones de Don Agustín, para que se venden un chicharrón ya de veras. ¿Y que se alejen de esas cosas? Sí. El chicharrón va por la boca, no va por la nariz. Hay de chicharrones a chicharrones. Pero Don Agustín. El de Don Agustín, hasta el fin. ¡Ah! Está cerrado. Está buena, está buena, está buena. Esa está cerrada. Ahora sí dijeron ustedes, me mamé. Ya lo vamos a hacer regio, me mamé. Me mamé. Muchachos, este, si quieren un chicharrón, con confianza. Ya no hay. Y sirve que lo hace para... ¡Ah, no, 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 no! Son míos. ¡Arrímense! ¡Arrímense! No, a veces el chicharrón no. ¡Arrímense, arrímense! ¡Ah, chingas! Se nos quedó uno vivo ya también. ¡Ah, es valero! ¡Qué rico! ¡No te lo lleves, mamá! Se nos salió uno de la camioneta. Oye, las cazuelas, ¿nos trajo algo para comer? Porque ya nos abrieron el apetito aquí, ¿eh? ¡Su madre, mira nomás! Diana, ¿las cazuelas trajo algo? ¡Qué rico los chicharrones! Asado, puerco y frijolitos. ¡Ay, papá! ¡Hijo de su madre! Ahorita cobramos sarguita. Ya nos ahorramos la pincha cena afuera. Oye, ya me está gustando esto de venir a tu programa, uno sale bien contento. Es tu casa. Es tu casa. Toda la vida ha sido tu casa. ¿Cuándo grabamos el próximo? Es la casa de él, es la casa de todos. Cuando quieran venir, cuando quieras venir también aquí a los bares, estás totalmente invitado para que vengas a que veas la calidad también aquí de Sagar Comedy Bar. Ya, hijo. Es tu casa también. Muchas gracias. Y si vienes a Monterrey a hacer cualquier otra cosa, tienes que venir a mi programa para saber, para hacerle saber a la gente dónde vas a estar. Agradecido infinitamente. Muchas gracias. Y próximamente en el VIP, el VIP, acuérdense que en tres días está abierto el día 15 con los payasónicos. La carpa VIP. La carpa VIP, con los payasónicos. No se peleen, aguanten de perder estos tres días, cabrones. Pero va ratón, ¿verdad? Va campita. Oye, a Campita le vamos a hacer un homenaje en la carpa VIP. Ah, ok. Oye, la carpa VIP, ¿dónde queda aquí? Está en el estacionamiento de Plaza Citadel. Ah, ok. Ahí en San Nicolás. Ok. Una carpa hermosa. Y para la gente que no sepa, pues ahí está. Pero aparte la carpa está recién arregladita, está pintadita, está como usted se lo merece para ir a ver. Nos encanta. Es una forma de ver a los artistas diferente. No es como un teatro ni como un bar, sino es como una carpa. No es como un bar pinchurriento. No, para nada. Al contrario, con un sonido de donde está se oye perfecto. No, otros. No, otros. Sí. Porque aquí es lo mejor. Estás hablando del unicornio, ¿verdad? Ah, no, 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 no. Oye, ¿puedo ya anunciar? No me voy a presentar. Por favor, no habíamos oído nada de. Bueno, aparte, próximamente. Por favor. El show de regalito en Sagar Comedy Bar. Ya hace cuántos notas. Ya valió madre, ya me van a sacar del Sagar a mí. ¿Vienes tú? Es que venían juntos, pero algo está pasando. Después nos explican. ¿Vas a venir tú? No, yo venía solo. A ti venía solo. Acuérdate que, sígueme invitando. Sí, nosotros te hablamos y valió madre. Chingada madre. Pero, ¿cómo te dijo Beto? ¿Cómo te dijo Beto? No te preocupes. Ahí nos comunicamos contigo. No, no, ya, ya. Fuera de broma. Yo quiero decirles algo. Que estoy muy contento. Y aunque sé que este programa no lo ven niños, pero lo ven los papás y las mamás de los niños. Entonces, para los papás y las mamás de los niños, les quiero decir que estamos ahorita a punto de festejar el 25 aniversario de los payasónicos. 25 aniversario de los payasónicos. Y vamos a estar teniendo varios eventos y varias festividades. Y también en las redes sociales se va a estrenar un documental de los payasónicos que va a estar pasando. Multimedios Televisión también nos va a hacer unos programas especiales. Muchas gracias a Multimedios. Ah, es su empresa por mucho tiempo. Qué bueno. Por mucho tiempo, así es. Y yo tengo una sorpresa. Una sorpresa para todos los papás y las mamás. En este marco del 25 aniversario de los payasónicos, vamos a presentar, voy a presentar por primera vez a un grupo, un grupo infantil, un grupo musical infantil. El legado de los payasónicos, ellos son los Payasonic Kids. Ok. Payasonic Kids. Otra generación de los Campa. Así es. Y son dos generaciones porque en esta generación, en este grupo de Payasonic Kids va mi hijo, Derek Campa, que tiene 10 años. ¿Y quién quieres que va? A ver. Mi nieta. Allá va la tu nieta. Ya soy abuelito. ¿Tu hijo de los menores? Mi hijo de los menores, sí. O sea, mi hijo, el menor. Sí. Y la mayor de mis nietas. De tus nietas. Mira nada más qué bendición. Sí. Y son Payasonic Kids. Y mi nieta tiene 7 años. Y mi hijo, el más pequeño, tiene 9. Mi nieta, Anlid, es hija de Pancho Garrapata. Ok. De mi hijo, Pancho Garrapata. Que también son parte del elenco. Son parte del elenco. De Zagar Comedibar. Así es. Y también invitamos a una niña que es muy, muy, muy talentosa, que se llama Jimenita Superstar, que va a estar dentro de los Payasonic Kids. Payasonic Kids. Son niños. Usted va a ver el inicio de ese proyecto. Yo no puedo hablar porque no me veo. No, no, hasta que te tomen. Es un concepto muy padre que es de niños para niños. Entonces, todas las mamás, todas las mamás y los papás que hacen el favor de seguirnos a los Payasonicos y que le ponen a sus hijos o a sus nietos, les ponen a los Payasonicos. Mira a los Payasonicos. Ahora van a tener la opción de poderles decir, ve también a los Payasonic Kids y va a ser padrísimo porque es de niños para niños. Así es. Canciones como lo han trabajado ustedes siempre. Algunos skates. Están a punto de grabar disco, papá. Pues mira, ya con disquito. A punto de grabar disco y el disco lo está produciendo ni más ni menos que Elías González Espagueti. El que les dio todos sus éxitos. El creador de todos los éxitos de los Payasonicos y de éxitos de otros grandes payasos también. Sí. Entonces, Elías González Espagueti que es. Un saludo para mi compadre. Mi compadre Elías que es un genio, es un genio en la música infantil. Que trabajó muchísimo tiempo también en Televisa, musicalizando los programas más importantes de México. También estuvo muy metido en Televisa. Mira, está haciendo música. Bueno, en su momento hizo música también para Lagrimita y Costel. Eso para los Payasonicos. Toda nuestra carrera. Hace música para la Granja de Zenón. Para muchos, muchos que están ahorita en las redes sociales. Sí. Está teniendo éxitos con la música de Elías González. Entonces, Espagueti está produciendo el nuevo disco, el primer disco de lanzamiento de Payasoni Kids. Y estoy muy feliz de poder darles esta noticia. Gracias, don Agustín. No, güey. Ese ya fue. Don Agustín no tiene nada que ver en esta mención. Es otro. Lo que no sabes es que don Agustín va a ser uno de los patrocinadores oficiales de Payasoni Kids. Entonces, sí tiene que ver, güey. Gracias, don Agustín. Gracias, don Agustín. Gracias, don Agustín. Don Agustín es otro pedo. Felicidades, amigo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Por todo eso y por toda la trayectoria. De verdad, muchas felicidades. Y te voy a decir quién es el productor el que va a soltar la lana para el disco. ¿Quién? José Luis Agar. No sabía, pero mira la cara que puse. No se me notó lo asustado porque me pintaron. Me pintaron. Si no hubieran visto donde yo. Nada más se empañaron los putos lentes. Ya sé por qué se pintan para que no se les vean sus sustos y sus sentimientos. Y Payasoni Kids va a abrir la bronca de regalito y Cupi el 30 de marzo. No, 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 pero para que estén al pendiente porque hay sorpresas muy, muy importantes, muy chingones. También su canal de YouTube se va a abrir próximamente de Payasoni Kids. Gracias. Graves este nombre porque va a ser como lo que han hecho ustedes toda la vida, exitoso. Payasoni Kids. ¿Tú no tienes hijos que tengan alguna gracia? No, mis hijos andan ahí conmigo gastando dinero y agarrando la fiesta. Cumplió años. Zahid Huerta, mi hijo que es mi mano derecha, cumplió años ayer. Muchas felicidades. Un aplauso. Felicidades que te lo hayas pasado bien. Ya con eso porque no le aplaudan. Es muy huevón, no le aplaudan. Ah, cabrón. ¿A quién saldría tú? A lo mejor tiene la mano chiquita. Bueno, se cancela el pinche evento del 31. También Marquitos Huerta y todos los Huerta que me acompañan en los pinches eventos. Y amiguito. La morina. Y qué bueno que te acompañan porque tú solo no podrías hacer, imagínate, son las que te están. No regresa, güey. No, no, se queda en la fiesta y no va al evento que sigue. No, no, y que no me peguen por el anto porque me va la madre y no voy. Oye, ¿puedo mandar un saludo? ¿Puedo mandar un saludo? Por favor. Quiero mandarle un saludo a todos mis clientes potenciales de chicharrones. Don Agustín. ¡Don Agustín! Lo sorprendí, amiguitos. Pensaron que se me olvidó, pero ya mero la cagaba. Quiero mandarle un saludo a toda la gente bonita del Polo Norte. Allá vivo yo. ¿Tú ves el Polo Norte? Sí, el Polo Norte. Pero yo pensé que eras de una ciudad que está pegada aquí en Guadalupe. No, es el Vía Juárez, el Polo Norte. Siempre amanecemos menos cinco, menos cuatro, menos tres. ¡A la madre! Polo Norte. Y yo conocí a Olaf. Oye, y salud para toda la gente bonita de Vía Juárez, de la Colonia de Nuevo León, a mis suegros que me quieren mucho y me cuidan a mis huercos. ¿A poco sí? Para Angie y para Temo y para toda la gente bonita de Veracruz. Muchas gracias. Veracruz. Yo les llevo el beso. Sí. Yo se los llevo. No, no entendí que te besara. Pero ya viste que fue una locura esta noche. Él le nació. Le nació, Zagar. No, no pasa nada. Es que ya ves que se empiezan a dar besos para hacerse virales. Ah, sí. Aquí ha habido varios compañeritos que dan besitos y así. Oye, yo conozco uno que tiene el pelo largo como cepillín. Sí. Que se besó con el Chairoman. No, y deja que con también la huicha. Con la huicha se besó. Pero cuento que no se besa con Cupi. ¿Tú crees? No más te quiero decir, espérame antes que nada. Es un compañero de aquí. Ah, ok. Se hizo viral besándose con hombres. Aparte que es un gran comediante. Ahorita le está abriendo el show a Brincos Dieras. Tiene más de año y medio de trabajo seguro y bien pagado. Tú sabes. ¿En dólares? En dólares. ¡Hal de secado! ¿Tú que tienes dolores en la rodilla? Aprovecha. Dolores. Son dolores. Son dólares. Se cancela. Pues este, en estos momentos no andamos ocupando dinero. ¿A poco? Pero un fajón sí le doy. ¿Quién es? Un flaquito que está aquí. ¿Qué regaló? Sí se dio un beso. Regaló. A Chile necesitamos publicidad para el 31 de marzo. Sí, si necesitas publicidad. ¡30, güey! Y aparte, perdón, está en California, en la gira, en las grandes ciudades de California. Anaheim. Anaheim, todo ese rollo. Él puede hacerte que la gente en Anaheim después diga, ok, ya vimos a Brincol Dieras. Ahora hay que ver a Cupi. A Cupi, el payaso. El payaso. Y no traigo un manager, tú, Toledo. ¿O cómo es? Ah, Valero. Regaló. Es Tolero. Nos chingamos al Chihuahua. ¿Eh? Nos chingamos al Chihuahueño. ¿Cómo no? Váyale para acá. Vente. El Chihuahueño. Vente. Si le da un besote al Cupi. No, no, los tres, puto, los tres. No, no, no. Beso de tres. Beso de tres. Beso de tres. Eh, hijado, perdón, yo no te quise recomendar, pero ándale así. Así para que te vayas. Para que no sepan quién eres. Siempre me quise chingar a ese pillín. Vente, regalón. Vente. Colega. Te voy a decir algo. No, no, aunque sea en el cachetito. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Yo lo veo que está bien nervioso. Bien nervioso. Es que yo crecí con los payasónicos. ¿Ya no te vas a crecer? ¿Te molaba? Sí. Pumbo, pero… No le vayas a dar un cachetado a una cabina para que le cierre el maquillaje. Ah, perdón, es que son las mamás que grito de allá. Ahí está, ya. ¿Le está maquillando el chiflaburros? Ah, también, pero eso… ¡No te muevas! Pumbo, ¿por qué tú quieres siempre maquillar a todos, Pumbo? No, aquí en Montalegro todos. ¿Le vienes maquillado de pipirín? La madre. El mamá burra. A la chingada. Siempre quise que Diosito me besara. Hombre, esta es la santa muerte. No, yo para el corre. Se cancela lo del 30 de marcelo, yo ahora sí. Protégeme, señor, con tu espíritu. ¡Ay, perro, Arnulfo! Parece el viejo del costal, hermano. Oye, pero… Si te dejas, compadre, te vas a jalar en sus cumbias, ¿cómo era? ¡Vaya Sonic Kids, wey! Y él también canta, baila y todo el pie. ¡Ay, amiguitos! Contrátenme, porque estoy bien empinado. ¡Ya quedó! ¡Vente, regalo! ¡Ah, sí se puede ser piñigue! ¡Estoy maldito! ¡Eh! ¡Eh, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¡No, no, no, no! ¡Así se parece más! ¡No, no, qué rico! ¡No mames! ¿Cómo se llaman los tres payasos que son del otro lado? Los… No, ¿los cómo? ¿Quién? Los esplaban. ¡Eslaban! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Me estás pisando, culero! ¿Este se metió una bolsa de chicharrones solo? ¿Y por el culo? El final, el final… No, ustedes también, quién sabe cómo, ya se hallaron juntos. El final, el final de… Es más, ya tengo mi seco para la pinche guerra tú y yo. Ah, como viste que no le arrebaló el otro, puto. ¿Quieres cambiarlo? Ya lo despidió, ya lo despidió. ¿Cómo sintió que yo traigo a sagar y pipirín y pompo? Ya vete a la verga, gama. ¡Ah! Amigo, no, yo no dije. Oye, pero en la pinche nariz… Yo quería con esa pinche narizota. Que me traigan una cubeta de San Agustín con pintura roja. No, hombre, güey, con esa nariz me chingo todo lo que traigo. ¿Miren? Bueno, ya está, mamá. ¿En qué iba? Aquí, para qué… A que se van a besar los tres payasos. Gracias por participar. Muchas gracias, Kevin. Gracias. ¿Y el beso? Muchas gracias. ¿Y el beso? No, no, no más. ¿Se iban a besar con él? No, tú te ibas a besar con él. Pipirín, ¿qué? ¿Pel recuerdo? No, yo no, yo no dije. No, mi compadre. ¿Eh? Eh, por favor. ¿Qué? ¿Por la anécdota? Ok, espérate. Nomás voy a decir algo. Ah, pinches payasos jotos. Un pie de papel o tijera. ¿Piedad de papel o tijera? ¡Vete sin amas de su beso! Espérate, hazte pa' allá. Piedad de papel o tijera. ¡Quítate, pinche flaca! ¡Hazte pa' allá! ¡Aquí quédate! ¡Ya! ¡Firmes! Vamos, espérate, papá, tijera. Piedad de papel o tijera. Dale, Joto. El que... No, 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 no. Espéranse, pero ¿quién le da el beso? ¿El que gane o el que pierda? Porque puede ser un castigo o puede ser... El que pierda, el que pierda. O puede ser un premio. El que pierda, el que pierda. Dale, dale, dale. ¡Hora, el que pierda! Dale. Dale, dale. ¡Una, dos, tres! ¡Piedad, piedad, tijera! ¡Ah! ¡Uno, tres! ¡Piedad, piedad, piedad, tijera! ¡Ah! ¡Uno, tres! ¡Piedad, piedad, piedad, piedad! ¡Ah! ¡Gané! ¡Me la pelaste! ¡Gané! ¡Ganó! La tijera... Espérame. ¡Sobres, sobres! ¿La tijera le gana al papel? ¡La tijera le gana al papel! ¡No! ¡La tijera le gana al papel! ¡Pero hizo piedra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te gané! ¡No, no, no, no! ¡Hizo piedra! ¡Hizo piedra! ¡No fue piedra! ¿Le cayó agua o qué? ¡Ya, ya! ¡Dale el besote! ¡Ya, dale el besote! ¡Ya, ya, ya! ¡El besote! ¡Hácelo ya! ¡Hizo piedra! ¡El besote! ¡Ya! ¡Beso! ¡Dale! ¡Beso! 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 ¡Sobres! En este momento están a punto de unir sus labios. ¡Ya! ¡El besote! ¡El besote! El mini cepillé. ¡El cepillín bicolor! ¡El cepillín bicolor! ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo lo quiere, señor? ¿Normal o de lengüita? Normal, normal. ¡Dale! ¡Y esto se presta! ¡Ay, pinche regalo! ¡Todo por el 30! ¿Algún comentario que quieras hacer antes de esto? ¡Pispez Hots! ¡Pero bien dejado el cabrón! ¡Venga, venga, venga! Bueno, ya si no besa a Cibersónica de perdió, besa al hermano. ¡Una! ¡Todo, cuento! ¡Una! ¡Dos! ¡Eh, eh, eh! ¡Para la pinche tronco! Lo bueno es que yo se padece a Cibersónica. ¡Una, dos, tres! Dáselo, dáselo, levántala. ¡Una, dos, tres! ¡Hichis gato! Oye, yo me quería despedir con algo menos gay o gay. Pero no se vio. No, hombre, no. Yo dije, bueno, ya. Hay que despedir con algo así. No, pero fue muy, muy gay. Mira, se está enjuagando. ¿Sentiste la baba de Cupi? ¿Sí? Y se fue triste. A ver. No, cepillín, cepillín. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Ahí viene. No, no, no. No, no, no. ¡Ah! Que la chingada. Se le cayó el aguacate. Pero, pero no me lo dio. No. No, puro pedo, no me lo dio. No, como no. Falta yo, perro. Mira, ahí está el besote. ¡Ah! Puro pedo, no, no, no me lo dio. No, 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 no. No te prestes estas cosas. No, no, no. No te prestes. Esto está en... Pipirín, 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 pipirín. ¡Beso de cuatro! ¡Beso de cuatro! ¡Beso de cuatro! ¡Beso de cuatro! ¡Pix, payaso, joto! No. ¡Señores! No. Pero no me lo dio, güey. No me lo dio. No, gracias, don Agustín. No me lo dio. No me lo dio. Que no, ni se nota, no, no. ¡No mames, güey! Oye. El mío sí me lo dio así bien plantadito aquí, güey. ¡Beso de dos! ¡Beso de dos! Vamos a despintarnos a puras mamadas. ¿Perdón? Vamos a despintarnos a puras mamadas. Sí, jalo, jalo. Que empiece Pipirín. Muchas gracias. Hoy lo otro. A ellos que son locales, por llamarles de una manera, no porque los conocen en muchos lados de Estados Unidos, de México, de Centro y Sudamérica, pero vino desde Veracruz mi Pipirín. ¿A poco no necesita? ¿De ver a quién? No supe qué. ¿De ver a quién o de dónde? A Cruz. De Veracruz. Es un estado donde él pertenece. De Córdoba. Carnalito, muchas gracias por el tiempo que nos regalaste por venir a acompañarnos a estas locuras que hacemos en este programa porque, como ustedes saben... ¡Una locura! ¿Cómo? ¡Una locura! Como ustedes saben, jamás nos ponemos de acuerdo a nada. Ahorita al principio hicimos una minijunta, es decir, muchachos, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien. Vamos a terminar copiando todos. Pero no dijiste que al final nos volvíamos juntos todos. No, eso ya fue decisión de ustedes. Para ese programa pornográfico, al final se cogen todos. Compadre, que te siga yendo muy bien allá con mi compadre Brincos, me lo salió mucho. Van para California esta semana. Todo California, por la mayor parte de marzo, ahí nos vemos. Irreverente Tour. Irreverente Tour es Brincos Dieras y ahora con este abridor de lujo que tiene de mi compadre Kevin Contreras. Entonces, para que los vean a la raza allá de California. A ustedes, la próxima semana, ¿ya sabemos quién viene o no, compadre? Todavía no sabemos, pero esté al pendiente porque siempre se hace... Ah, es que es amigo de firme ahora. Igual hablo con mi compadre, igual anda descansando ahorita. Pues dile, a ver si quiere venir. Dile que aquí hay cerveza, que hay tequila, que hay whisky, hay chicharrones, hay patuchelas, hay todo. Un saludo para mi compadre también que nos trató de... Y besos de amadre. Ay, que lo podemos besar. Mucho amor, mucho amor. Que lo podemos besar. Armonía, armonía de compañeros. Muchas gracias. José Luis Aga, muchísimas gracias por esta invitación. Agradezco al público que siempre nos apoya y agradezco a mis compañeros, mucho éxito para cada uno de ustedes. Quiero decirte algo bien importante. Yo vine a divertirme el día de hoy. Sales como que de tu rutina de trabajo y la verdad la gente ve cosas diferentes, pero me la pasé bien. Sí, eso es lo importante. La idea es formar parte de esto bonito. Muchísimas felicidades. Es tu casa, cuando quieras. Y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Y cuando estés aquí cerca de Monterrey, visítanos, por favor. Y si se puede, en los Zagar Comedibar, son tus casas. Vente. Muchas gracias. Y quédate toda una semana aquí complaciendo a tu público de Monterrey. Y a toda mi gente de Nueva York, los espero este fin de semana. Ahí a los espero. Muchas gracias. Señores, bendiciones, mucho éxito. Muchísimas gracias, Pipilín. Y un chingo de ganas. Y va a ir súper bien, súper bien. Yo lo admiro mucho. Muchas gracias. Y me gusta cómo habla, pues. Muchas gracias, amigo. Cupi, ya sabe que todo lo que se le quiere, ya casi dos años trabajando aquí con nosotros. Aquí estamos en la mejor casa de comedia, Zagar Comedibar. ¡Eso! Y mis amigos, ya hace tantos y tantos años, compadre, tenerlos aquí, compartir, siempre es un placer. De verdad, se los agradezco. ¿Puedo anunciar una fecha? Sí, compadre, pues casi no has anunciado nada tú. Aprovecha. Voy a, el 5 de abril, vamos a Oaxaca. Ok. 5 de abril. 5 de abril, vamos a Oaxaca, al centro Oaxaca. ¿Al hotel? Al Charlotte. Ah, se llama Charlotte, ok. En Guadalajara. En Guadalajara. En Oaxaca. En Oaxaca, en Oaxaca. Ya no le den esa madre. En Oaxaca. Y, pues, todos los que quieran fechas, en toda la república y en todos lados, jalamos para donde sea. Eso, chingón. Pura cupiza. Eso, pura cupiza. Señores, yo soy José Luis Zagar, y la próxima semana, a la misma hora, con el mismo cagadero. Así es, papá. Beso a Pipirín. Beso a Pipirín. Beso a Pipirín. Beso a Pipirín. Ah, mamada Pipirín. Biches, vaya su voto. Beso a Pipirín. Beso a Pipirín.